PANDA POP RADIO PUNTO COM Sí, buenos días, panditas ¿Quién habla? Martín Candelaria, tu servidor ¿Qué pasó, Martíncillo? Este, anoche te hablé para hacer una broma a mi cuñada ¿Y qué pachó? Este, no, pues, no lo encontramos, salió ¿Cómo se ha ido? Es la que va a casar aquí en Jiquilpan, Michoacán ¡Ah, es la de Jiquilpan! Ándale, sí Sí, cierto, que después le hablamos a la casa de los suegros, ¿no? Ándale, que el señor es... No sé, como que titubeaba, ¿no? Ándale, esto va a ser en Jiquilpan, espérame, el 27, ¿no? El día 27, exactamente, sí Jiquilpan, al 27 de este mes Ajá A las 17 horas Ajá Este, se va a casar con... ¿Cómo se llama tu cuñada? Jesús Lara ¿Tu cuñado es Jesús Lara y ella? Ella es Lorena Barajas Lorena Barajas Ajá Entonces, me dijiste que era la del Padre Aguacate porque, este... No ha entregado el permiso de la iglesia, ¿no? Ándale, exactamente ¿Qué autorización? Y que ya le dieron ceremonia a otra persona Ok, ¿qué otro dato me tienes que dar? ¿Eh? ¿Qué otro dato me tienes que dar? Eh, no, nada más, la iglesia es, este... Es la de San Francisco San Francisco San Francisco Como ya no ha llevado el permiso de la iglesia de aquí de su comunidad Que ya se le suspendió su ceremonia Ayer me contestó su hija Pues le dice, ¿sabes qué? Este, pues ya te vas a arreglar con dinero Tú dime y te hago un huequito ahí, este... Para hacerte tu ceremonia Oye, ¿cómo se llama la niña que me atendió? Ayer no me digas, no me digas No me digas Esta... Esta Erika, ¿no? ¿Eh? Erika es su hija, ¿no? Erika, sí Abuelita de Batman Para decirle que ayer hablé con ella Ok, ¿va que va? ¿Ya tengo el teléfono? Sí, es el 58-55-95 A ver, 58-55-95 Ok, ¿estamos listos, compadre? Va Vamos a echarle muchas ganas, hijo Que no se te haga tarde Aparte del Padre Ochoa, ¿eh? El Padre Ochoa Bueno Buenos días Buenos días ¿Se encuentra tu mami por ahí? Déjame ver, ¿de parte de quién? Si quiero hablar con la señora Lorena Hablo de parte del Padre Ochoa Desde Jiquilpan, Michoacán, hija Ah, sí, señor ¿Me comunicas a tu mami? Sí Gracias Y no soy señor, soy padre aguacate Bueno Buenos días Sí, buenos días, padrecito ¿Cómo está? Recibe la bendición del señor esta mañana, hija ¿Cómo estás? Muchas gracias, padre Bien Disculpa que te hable tan temprano, hija No, está bien, padrecito Dígame El día de ayer por la noche te busqué Sí No sé si te dejaron el mensaje Mire, aquí está apenas lo estoy leyendo Me contestó tu hija Erika Sí Posteriormente me dio un número telefónico Creo que era la casa de los padres de Jesús Sí, sí, padrecito Pero bueno, después no tuve la oportunidad ¿Cómo has estado, hija? Bien, padre, muchísimas gracias ¿Cómo te has portado? Con mis trámites ¿Cómo te has portado, hija? Bien, muy bien ¿No has andado de pecadora, hija? No, padre Es que con estos tiempos Tan difíciles, hija Muy preocupado Sí Próximo 27 de abril a las 17 horas Hay un compromiso, hija Claro que sí, padrecito Ya tengo mi permiso también Pero precisamente para eso te hablaba ¿Cuándo te expidieron el permiso, hija? Me lo dieron el día 22, padre De este mes Nada más que tuvo un error Entonces lo llevé de nuevo Y me lo entregaron el día de ayer A las 6 de la tarde ¿Hasta las 6 de la tarde? Sí Sí, mira Te hablo para lo siguiente, hija Y por eso la urgencia Sí, padre De antemano una disculpa Por margarte tan temprano No, no, no se preocupe Pues yo ya andaba en la calle Fui a dejar a mi hija a la escuela Ajá Y ahorita vengo entrando Qué bueno, hija, mira Sí, padre Como no sabíamos en cierta ciencia cierta Acá en San Francisco Sí La situación de... De lo de tu ceremonia religiosa Para el próximo 27 Yo lo que quería decirte, hija Es que ya no va a ser posible hacerlo el 27 ¿Por qué, padre? Dada las circunstancias Y bueno Que no tenemos la autorización De la iglesia de tu localidad Y no tenemos noticias tuyas, hija Tuvimos que vernos En la necesidad de ceder esa fe Híjole Pero yo ya le había dejado el permiso El provisional Bueno, pero un permiso provisional Tú sabes que tiene vigencia, hija Sí Y bueno, ni siquiera te has molestado Enmarcar acá Ni mandar a un misionario Nada, hija Yo le pedí de favor a un familiar Que está allá Que le avisara Que iba a recibir mi permiso El día 22 Solo que salió mal con los datos Entonces, este... La secretaria lo regresó Y ayer a las 6 de la tarde Me lo entregaron Pero hasta el día de hoy Absolutamente nadie Se ha parado por aquí Híjole Y yo ya tengo todo listo, padrecito Es una situación que yo O nosotros No es de nuestro conocimiento, hija Híjole Y bueno, pasa algo importante El presidente municipal Tiene un familiar que Necesariamente tiene que contraer nupcias Para esa fecha Y bueno, hija Tuvimos que vernos En la necesidad De hacer este ligero cambio Para el fin de semana Después, hija Ay, padrecito Y todo lo que ya tengo Acá listo ¿Pero qué tienes listo, hija? La... Por ejemplo Para mis familiares Alquilamos un autobús Y allá en Jiquilpan Ya dejé apartado Donde iba a ser la fiesta Ya entregué invitaciones Ay, hija No me digas Sí, padrecito Desde que fui a dejar El permiso provisional Entregué las invitaciones En Jiquilpan Entonces para mi gente Vas a tener que cambiar Todo, creo yo Pues sí, padre Estás a tiempo Para avisar a tus familiares Claro que sí Entonces sería el día 4 de mayo El 4 de mayo A la misma hora, hija Bueno, padrecito Pues mire Yo tenía acá problemas También en la escuela De mis hijos Porque mi hija Está en exámenes De fin de semestre Entonces, este Inclusive habíamos platicado Con mi esposo Que sí Que cambiáramos la fecha Al día 4 Pero ya no lo hicimos Porque yo ya había entregado Invitaciones Entonces, este Pues yo creo que hasta Voy a Aunque tenga que Avisar a todo mundo Y Posiblemente Estaría hasta mejor Posiblemente Es un mensaje Del señor, hija Sí, padre Porque estábamos Muy preocupados Porque teníamos Que mandar a mis hijas De regreso Con un familiar Para que ellos Las presentaran El lunes A la escuela Porque tienen Examen final Una de ellas Que está en la vocación Oye, hija Estaba leyendo El expediente ¿Y por qué Se han esperado Tanto para casarse, hija? Ay, padre Pues yo creo que Situaciones De la De la Siempre estuvieron Con la presión O con la Dándonos pues Los consejos De hacerlo Entonces, este Tiene Un Un Tiempecito Que fuimos A un Encuentro Matrimonial Y pues Entendimos La importancia Que es que Dios viva Con nosotros Que tengamos Esa bendición Claro Hemos luchado Hemos luchado Hemos luchado mucho Por Por llevarnos Bien Por cambiar Nuestra vida Que teníamos Antes de muchos Problemas Y Hemos luchado Mucho Por Por integrarnos A la familia Ahorita Ahorita Estamos Dándonos Cuenta De la Situación Que se Vive En esta En este Mundo Pues que Los hijos De por sí Están bien Descarriados La juventud Como está Entonces queremos Tenerles Darles Un 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 ejemplo Un Empezarlos a Encaminar A que ellos Vean También Que si Es Importante Que Dios Esté En nuestro hogar Y yo Creemos Que la Única Manera De traerlo Aquí A nuestra Casa Es también Estando Nosotros Bien Con Él Es por Eso Que decidimos Padre Casarnos Y me Da gusto Porque hoy Lo hago Con pleno Convencimiento Y con La Con La Sé Perfectamente El compromiso Que voy a Adquirir Al Al Hacerlo Un Compromiso Mayor Que el Que ya Tengo A mis Hijo Oye Hija Si Padre Hace Cuanto Tiempo Que no Te has Confesado Hija Uy Pues Desde Que vivo Con Mi Marido Padre Ya Tengo 19 Como 20 Años Sin Confesarme Apenas Ah Pues Cuando Fuimos Al Encuentro Lo Hicimos Pero Por Medio De De Un Papel Escribimos En un Papel Todos Nuestros Pecados Se Quemaron Ahí En el Encuentro Se Quemaron Todos Esos Pecados Este Y Pues Tratamos De De Vivir Bien Padre Tenemos Muchas Situaciones Yo Tengo Mucha Necesidad De Confesarme Bien De De Pues De Arrimarme A alguien Y También Eso Me ha Hecho Me ha Hecho Tener Esa Querer Casarme Querer Estar Con Dios Para Poder Arrimarme A Él Yo Cada Domingo Que Voy A Misa Me Llevo Un Papelito De De Una Este Comunión Espiritual Y Le Pido Señor Tú Sabes La Necesidad Que Tengo De De Tenerte De Comunidad Pero Voy a Ser Paciente Cuando Tú Me Digas Ahí Voy Estar Yo Te Voy A Ay Independientemente Que Nos Veamos En Próximos Días Yo Te Voy A Ay Ayudar Sí Padre Primero ¿Está sola En este Instante? Sí Tú Sabes Que El Señor Está En Todas Partes Hija Nos Ilumina Y Nos Protege Y Incate Hija En Este Momento En Este Momento El Señor Nos Acompaña No Importa La Distancia Y No Importa El Medio Hija Soy Tu Amigo Te Escucho Confies A Te Hija Ay Padre Tengo Mucha Necesidad De De Este De Hablar Tanto Padrecito Mi Niño Está Aquí Al Lado Y No Sé Si 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 Pueda ¿Qué edad Tiene tu Hijo Hija Ocho Años Padre Tiene Ocho Años Ocho Ocho Años Hija Ya Se Da Cuenta De Las Cosas Si No Tienes La Oportunidad De Irte A Otra Pieza Otro Cuarto No Padrecito Es Mi Único Teléfono Que Tengo Y El Niño No Pudirse A su Recámara Un Instante Claro Que Si Invítalo Hija Te Metes A No 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 Te Vas A No Si Padrecito Si Hija Te Escucho Tranquilízate Hija Mi Hijo La Padre Mire Tengo Tengo Una Un Un Peque Yo No Si Es Que Que Tan Grave Pecado Como Es Yo Esa Vez Ahí Lo Escribí Pero Yo No Me Quedé Conforme Con Con Este Lo Tengo Muy Muy Adentro Muy Este Que Necesito Que Salga De Mí Para Poder Estar Bien Padre Te Escucho Hija Sácalo Cuando Fui Cuando Tú Cumplí Yo Desde Desde Chiquita Este Fui Abusada Sexualmente Por Mi Padre Que Caray Hija Sigue Hablando Y Luego Ya Posteriormente Siempre Fuimos Solas Y Fuimos Víctimas De Varios Abusos Las Hermanas Y Yo Tanto De Por Parte De Él Ya Cuando Yo Estaba Más Grande A Los Como A Los Once Años Yo Ya No Permití Que Él Contra Con Eso De Tu Propio Padre Hija Si Padre Él Acaba De Fallecer Hace Ocho Ocho Meses Lo Perdonaste Si Padre Eso Es Lo Principal Yo Dije A Él Antes De Fallecer Antes Cuando Regresé De Ese Encuentro Yo Me Enqué Y Le Dije Padre Yo Te Perdono Por Todo El Daño Que Me Hayas Causado Y Si En Algún Momento Yo Fui Motivo De Ese Desvío Tuyo Este Pues Tú Perdóname A mí Pero Yo No No Creo Haber Sido Motivo Porque Estaba Muy Niña Y Y Él Nos Decía Que Esas Cosas Eran Cosas Que Los Papás Tenían Que Enseñarle Aún Hasta Que Ya Hasta Que Ya Fue Este Que Yo Me Empecé A dar Cuenta Que No Era Verdad Fue Cuando Yo No Permití Más Pero Después Cuando Cuando Teníamos Tenía Yo Dieciséis Años Un Este Un Marido De Mi Hermana Abuso De Mí Y Él Es Hijo Mío Grande No Eso Nadie Lo Sabe Solo Yo No No Llores Hija No Llores Sé Fuerte Si En Todos Estos Años Has Podido Salir De Eso Incluso Hija Has Procreado Tres Hijos Sé Fuerte El Señor Te Ha Dado Esa Fuerza Interna Para Poder Salir Adelante Hija Sí Padre Nada más Que Ahora veo Ya mi hijo Tiene 18 Años Y Está Tan Este Apenas Tiene poco Tiempo Que tenemos Este Mi esposo Casi Nunca Lo Lo Quiso Él Dice Que lo Acepta Pero Luego Teníamos Más Problemas Ante Esposo Porque Él Estaba Aquí Yo Nunca Lo Dejé Nunca Quise Tampoco No Tenerlo Nunca Pensé Que Que Me Iba A Sentir Tan Mal Después Ahora Verlo Y Y Luego Me Reprocha Mucho Haberlo Tenido El 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 Tiene Tiene Papá El Que No Sabe Nada Quien Fue Nada Yo A todos Les dije Que Que Un Obvio Que Tenía Que No Conocía Nadie Este Él Era El Papá Y Que Se Había Caído No No Quería Saber Nada Hija Sé Fuerte Esto Va a Tranquilizar Tu Alma Y Te Digo Una Cosa Hija Si Yo Voy A Movilizar Todo Y Voy A Agilizar Todo Para Que Este 27 Estés Con Nosotros Recibas La Bendición En la Casa Del Señor Hija No Muevas Absolutamente Ningún Tipo De De Situación Con Toda La Familia Que Has Preparado Hija Si Padre Gracias Yo Te Espero Acá En Jiquilpan Junto Con Junto Con Jesús Esto Solamente Queda En Ti Y Mi Hija Gracias Padre Yo Te Mando Una Bendición Del Señor Hija Se Fuerte Vas A Motivo Del Cual Yo No Quería Casarme Antes Padre Porque Yo No Me Sentía Digno Para Llegar A Dios Escúchame Una Cosa Hija A Partir De Este Momento Tu Vida Va A Cambiar Hija Escúchame Muy Bien Cierra Tus Ojos Hija A Partir De Este Momento Tu Vida Va A Cambiar Tu Padre Está En El Cielo Y Ya Lo Perdonaste Como Mujer Como Hija Y Como Ser Humano Eso Va A Quedar En Tu Recuerdo Hija Y A Partir Del Día De Hoy A Partir Del Día 27 Que Tú Y Jesús Reciban La Bendición Del Vas A Encontrar La Paz En Tu Alma Y Todo Ese Amor Y Ese Rencor Que Puedas Tener Se Va A Transformar En Amor Hija Para Que Se Los Des A Tus Hijos Esto No Lo Comentes Con Nadie Hija Solamente Tú Yo Y El Señor Que Nos Está Escuchando Gracias Padre Porque Yo Tenía Mucha Necesidad De Hablar Con Alguien De Que Me Dijeran Y Este Tengo Tengo Mucha Mucha Necesidad De 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 Arrimarme A Dios Pero No me Siento Digna Padre No Me Sentía Hija No Digas Eso No Lo Digas Nada Que No Te Sientes Digna Hija ¿Qué Es Eso Fue Una Situación Que Tú Propiciaste Tú Lo Quisiste Algunas Veces Me Sentía Así Como Que Si Por Haber Sido Cobarde Por No Decir Por No Denunciar Eso No Es Cobardía Hija Eso No Es Cobardía Simple Y Sincillamente No Tenías La Madurez De Como Actuar Porque Eras Una Niña Yo Padre Veo Este Mi Mamá Me Dijo Que Que Le Diera A Mi Hijo Bautizar A Mi Hermana Y A Ese Cuñado Y Yo No Lo Le Le Yo No Me Pude Negar Por No Levantar Sospechas Por No Por No Hacer Que Que Alguien Dijera Que 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 Pasada Y Todos Estos Años He Tenido Que Verlo Yo Cuando Abrazo A Mi Hermana O Cuando Estoy Con Ella Yo Digo Ay Hermana Perdóname Y Cuando Este El Muy Se Cambio Muchísimo Dejó De Beber Porque Bebía Se Drogaba Dejó De Hacerlo Cambio Mucho 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 Es Un Buen Padre Y Es Un Buen Marido Con 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 Sus Hijos Y Con Mi Hermana Y Yo Tener Que Verlo Bien Y De repente Sentir Ese Coraje Adentro Y Sentir Este Es Cuando Veo Que Sufre Mi Hijo Cuando Teníamos Tantísimos Problemas Con Jesús Ver Que Ese Este Me Me Daba Mucho Coraje Sentir Ese Odio Ese Rencor Contra Él Ese Odio Transfórmalo En Amor Ese Odio Transfórmalo En Amor Hija Hija Mía Te Tengo Que Dejar Porque Tengo Que Dar Misa De Siete Treinta De La Mañana Hija Ay Padre No Sabe Cuánto Le Agradezco Que Me Haya Llamado Y Haberme Haber Podido Hablar Con Usted Hija Escúchame Bien Esto Que Acabamos De Hablar Solamente Quede Entre Tú Y Yo Hija Todo Queda Como Estaba El 27 De Abril A Las Cinco De La Tarde Yo Te Espero Acá En Jiquil Pal Hija Muchas Gracias Padre Le Agradezco Muchísimo Recibe La Bendición Del Señor Hija Buenos Días Padre Como Le Envío Mi Permiso Tienes Algún Familiar Con Que Mandármelo Si Allá Viven Varios Familiares Míos Bueno Mándaselo Vía Paquetería Hija A la Brevedad Y Que Me Lo Hagan Llegar Hija Yo Hoy Mismo Lo Pongo Padre Ayer Le Digo Que Me Perfecto Acá Te Veo Hija Jesús Me Decía Que Él Por Los Exámenes Le Digo De Mi Hija Se Va A Ir El Viernes A Las Dos De La Tarde Que Es El Día 26 Y Me Decía Que Le Preguntara Si Podía Confesarse Con Usted O Llevaba Un 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 De Aquí Un Papel Que Se Iba Confesar Padre A A Mi Me Gostaría Mucho Que Se Confesara Con Usted Por A Ver Si Usted Pudiera Ayudarme A A Hacer Que Él De Alguna Manera Mi Hijo No Es Culpable De La Situación Y Muchas Veces Es El Que Recibe Todo El Peso De Todos Los Problemas No Se Si Usted Pudiera De Alguna Manera Y Ya Con Lo Que Le Confesé Ayudarme A Que Mejor A Nuestra Situación Mira Hijo Hija Eso Eso Decídalo Ustedes Hija Para Mí Sería Un Placer Poder Estar En El Secreto De Confesión Pero Si El Tiempo No Lo Permite Hija Con La Constancia Es Más Que Suficiente Bien Padre Pero Usted Hasta Que Hora Puede Confesar El Viernes O El Sábado En La Mañana Mira El Sábado Es Difícil Hija Porque Tengo Misas Desde Temprano Pero Podría Ser El Viernes Y Esto Es Hasta Las Tres De La Tarde Hija Bueno Muy Muy bien No Creo Que Llegar A Las Tres Yo Creo Que Llega Como A Las Seis De La Tarde Siete Hijo Ya va A ser Tarde Hija Si no Que Me Traiga La Constancia Muy bien Te Mando La Bendición Del Señor Hija Padre No Sabe Cuanto Le Agradezco Muchísimas Gracias Padre Muy Buenos Días Y Que Tengas Una Excelente Semana Hija Gracias Padre Hasta Luego Entonces Nos vemos El Veintisiete Muy Bien Hija Te espero Buenos Días Hasta Luego Hija Chispa La Llamada Ya Martín Te Manchaste Pandita Los Traigo Hasta La No Podía Decirle Que Era Broma Compadre No Ni Como Decirle Se Nunca Me Lo Perdonaría Pandita No 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 Sabes Donde Los Traigo Hermano Sabes Donde Los Traigo Imagínate Mi Familia Que Estás Escuchando No 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 Cosas Que Descubre Uno En el Pandasho Oye No No Vais A decir De nada Condenado Yo Siempre Soy Partidario Siempre Les digo Y Lo Has Escuchado Siempre Les Tenemos Que Decir Que Es La Por eso Le dije Que Solamente Era Entre Ella Y Yo Este Obviamente Le tuve Que decir Que Era El 27 Porque Si me Entiendes Este Wow Hasta La boca La traigo Seca No Pues imagínate Aquí Todos Nosotros Como Estamos ¿Quién Está ¿Quién Está Ahí? No Está Mi Esposa Está Uno De Sus Hijos No 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 Están 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 Mis hijos Están Un hijo De ella El mayor Mi esposa Pues Entonces En vez de Bueno La recamos ¿Qué vas a hacer Compadre? ¿Eh? ¿Qué vas a hacer? Pues Ahora Dios Que nos Perdone A ti Y a mí Mano Porque Chale Compadre Y las Boncas Que nos Metemos ¿Verdad? Sí Hijo Mano A ver Aguántame Tatito No me Cuelgues ¿Ok? Hola Pues como bien lo dijo el panda Si todos los demás conductores de fórmula Tienen sustitutos ¿Por qué nosotros no? Así que Ahí te va una bromita más No de relleno Sí especial Aunque sí de relleno Pero bueno Como sea El Pascua Show Comienza En esta tercera hora Pascua Show Un dos sin fronteras En el Panda Show Mayra Buenas noches ¿Cómo estás Mayra? Muy bien Panda ¿Y tú? Muy bien A toda máquina ¿Y tú Mayra? También a toda máquina ¿Y eso Mayra? ¿A quién le hablamos? Platícame Mira mi mamá Me quiere hacer una broma ¿Y cómo se llama tu mami? Patty ¿Qué broma para Patty Mayra? No Kathy Ah Kathy Como Kathy la oruga Ándale ¿Y qué onda con la Kathy? Mira lo que le quiero decir Es que me tené con mi marido Ajá Estoy a la hora de la comida Me dejó a ir con otro chavo Uy Tengo yo dos bebés Mi mamá los adora a mis hijos ¿De qué edad son tus bebés? De tres años y dos años Ok Entonces le quiero decir que pues Mi esposo me acaba de correr de la casa Que no tengo a dónde irme Y pues con el chavo que me ha dado Ya estoy embarazada de él Y que no quieran mis hijos Entonces necesito que ella se quede con uno Porque mi esposo no se quiere quedar con los dos ¿Y quién le vas a decir supuestamente quién es el otro chamacón Que en el que te agarró tu esposo? No pues fue un chavo que acabo de conocer Que conocí Muy bien pues vamos a darle que es more de hoy a las bromas aquí Hola a todos los que escuchan Panda Show A todo ese auditorio les quiero mandar muchos besitos de parte de Angelique Poyer Las bromas en el Panda Show Bueno Hola mami ¿Cómo estás hermosa? ¿Y quién hijita? Gracias ¿Y tú? Pues nada ¿Ya en Huehuetoca? Ya yo estoy en Huehuetoca Bueno pues sí Pero pues todo Una mega broncota ¿Qué pasó? Me tené con Arona ahorita Bueno no ahorita a la hora de la salida ¿Y eso? Sí Te vas a enojar ¿Por qué? Pues es que sí ¿Y con quién estás? ¿Ahorita quién hace cámara sola? No pues es que estoy en una broncota Necesito que me eches así un buen amante ¿Qué pasó? Pues es que ando con otro chavo ¿Qué? Y Víctor ahorita se dio cuenta En la tarde me encontró con él en la comida ¿Por qué Maggie? Ah pues porque ya es como eso O sea no me pone atención Me la pasan los jueves en el partido ¿Sabes de domingos que luego se va a sustituir el trabajo? ¿Dónde está el obrío? ¿Y es que no lo llegan a nadie? Porque se va a sacar más dinero me estoy viendo ¿Tú no crees? Y pues este chavo bien buena onda Lo conocí yo en la corresponsal de Baname Dice así bien lindo Me preocupa un buen torno Pero no hija no estoy Pues ya ahorita ya me corrieron de la casa Pero pues la bronca es de que no se quiere quedar con los dos niños ¿Cómo? No No dice que pues me larga Pero que yo me quedo con una de ellas Pues este chavo no quiere a mis hijos Porque Estoy embarazada de ¿Maira? ¿Qué mamá? ¿Cómo crees hija? Pues tiene varo Ya tiene 45 años el cuate Tiene varo y pues me echa la mano O sea de hecho él me pagó la fiesta de Aaróncito Porque Aarón no tenía dinero ¿Y tú crees que eso es lo que quiere? Pues Mientras me ayuda económicamente y me saca de jovidad Pues ya que no 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 Mayra ¿Por qué no mamá? No hija ¿Cómo crees? ¿Y qué vas a hacer de ahorita? Pues no sé Igual que ahorita él viene por mí Ya le hablé por teléfono Dijo que ahorita ya venía él por mí Por mí Por mí No ¿Cómo le vas a decirle a mi papá? No mamá ¿Y esto hace más eventos, Mayra? No No, pero pues yo voy a expresar no con él Ya viene para acá Mañana hablamos Me hablas mañana ¿Cómo crees? Me hablas mañana Vale, bye Bye Bueno, vale mami ¿Qué pasó? A ver, déjate lo comunico Acaba de llegar Amor Háblame con mi mamá, por favor Sí, por ti Yo también Sí, sí, todo bien Háblame una vez con mi mamá ¿Qué pasó? ¿Cómo mamá? Sí, sí, es mi mamá Buenas Buenas noches ¿Qué tal? Bien Qué digo, Jiménez Mucho gusto ¿Y tú crees que estás haciendo lo correcto? ¿Perdón? ¿Ten que están haciendo lo correcto? Vámonos respetando de usted, por favor, ¿sí? El respeto No le estoy diciendo nada ¿Cómo no? Me está tuteando Y yo en ningún momento la estoy tuteando No porque sea la madre de Mayra Va a permitir que sea corriente y vulgar Porque yo no permito eso La disciplina ante todo Es lo que le hago de decir La disciplina ante todo ¿Y qué me quiere decir eso? Con eso, Pami Con base a pensar en eso Yo creo que tiene lo suficiente como para pensar en eso ¿Cómo? Hábleme en español, que no entiendo su total ¿No me entiende? No, claro que no No estoy hablando directo ¿Cómo? Pero presa, amiga ¿Qué le ofrece? ¿Estabilidad? ¿Amor? ¿Un techo digno? ¿Una familia que se merece? ¿Sexo? ¿Te ofrezco todo lo que una mujer quiere o pretende? María, pero me la comunica, por favor ¿Y para eso me la pasó? No sé ¿Qué le ofrece? ¿Qué pasa, mamá? Es un hombre de 45 años, no te debes dar más estabilidad, ¿verdad? Y más que tu propio padre, según me platicas. Ajá. Conformista. ¿Qué pasó con mamá? ¿Qué pasó con tu papá? No, 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 mamá. Sí. No. No sé bien lo que estás haciendo. No, pero no me pases con él, mamá. Yo estoy empezando con él. ¿Y de esos esplentes? ¿Sabes cómo es? No, él se pone bien mal, mamá. No, mamá. Ya que estás muy mal, eres tú, Mayra. Dile a tu madre que no sea tonta, que piense las cosas. Con ella. No, no. O con tu padre, que ella es anciano. No, no, no empieces de grosero con mi papá. ¿Cómo que no? Yo de menos soy un hombre maduro. Pero tu padre es un anciano. No, no lo conoces todavía, mi vida. Por favor. Dile a tu madre que enfrente. Que dialogue. Si quieres que me apoye. Bueno, yo lo que quiero es dialogar. ¿No me mandó a la goma? Pásame a mi hijo. Hasta ahí aparece el adolescente. Ella aparece la veinteañera. Oye, ¿quieres que se queden con mis hijos, sí o no? ¡Claro! Entonces... Yo quiero esos bastardos. Porque somos felices. Si no los quieres tener tú, entonces, pues nada, vamos a tener al hijo que estamos esperando. Y ya, espérate. Dejalo con mi mamá. ¿Por qué tu madre los quiere mucho? Pues sí los ama, los adora. Entonces, ahí está. Que los agarra de juguetes. Que juegue a la comidita. Déjale, digo, qué onda. A ver si se los puede quedar. Ya, calma. No hay agua con ella, que estoy. ¿Mami? ¿Qué pasó? ¿No vas a llegar con Aroncito o... ¿Sí? ¿No lo quieras? Yo sí lo quiero, mi hijo. ¿Cuándo más ves? Yo creo que mañana... No hables con diminutivo, César. No Aroncito. Ok. Mañana lo llevo monta. Sí, mañana hablamos, Mayra. A mí me espera a las cuatro. Sí. O a las cinco, ¿quién nos vemos? A las cinco. A ver, pues. A ver. A ver. Sí, a Aroncito. A Aroncito le dirás, pero si lo tiene chiquito. ¿Qué es Aroncito? ¿Por qué no le dijiste a tu mamá? ¿Qué era una broma? ¿Por qué no le dijiste? ¿Por qué no le dijiste? No, no, no. No, no, no. Bueno, yo no creo que se haya puesto tan loca, pero ya nos quería pasar al papá. ¿Y por qué no permitiste que pasara al papá? No, porque mi papá se pone lindo, ¿eh? Bien. Bueno, entonces, si se puso tan loca, entonces, ¿por qué no le dijiste que era una broma? No sé. Ay, no sé. Oye, ¿y está tu viejo ahí? Sí, él está en la espalda con mis hijos. ¿Y él sabe de la broma? Sí, sí, él sabe. Bueno, velo preparando tu viejo, porque entonces lo que vamos a hacer, vamos a terminar la broma con... ¿Se llama Aron o Víctor, tu viejo? Víctor Aron. Bueno, oiga, ¿qué pasó? Este, pues, aquí, es lo que pasó con él. ¿Qué pasó, hijo? No sé si le había hablado o algo. ¿Qué pasó? Bueno, pues, es que en la tarde iba a ir por ella, que no estaba en su trabajo y ya después me fui a comer. Sí, sí, sí. Bueno, pues, ya sabe que si yo siempre estuve ahí por dándole todo, pues, queriéndolos mucho, queriéndolos mis hijos y la verdad no voy a poder, igual podré con uno, pero luego no, y como lo comentaba. Este, pues, la verdad, pues, yo creo que yo no la fallé, yo no fallé y sabes que estoy, pues, triste, triste por esta situación. Y, pues, no sé qué vaya a hacer usted con ella, que le haya dicho, que le haya hablado o algo y así. Inclusive... Me estaba comentando que tenía un tatuaje. Te hizo un tatuaje del hombre dichoso ese. Ajá. No se le entiende nada. Es que no se te entiende, hijo. ¿Y tú qué vas a hacer tú? Pues, yo me voy a quedar con mi... Marón y, pues, no sé. Espérate, espérate, ya cortó, ya se le cortó, no sé qué trance, no sé. Oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, compadre? No estás echando a perder el rollo. E, E, Puro. E, I, O, E, O, A, E, D, O. Aparte, te aventaste un monólogo, nunca echaste el moquillo a andar, y no le dejaste hablar, güey. Entró, entró. Paz. Víctor. No, soy yo, mamá. ¿A poco te habló, Víctor? Sí. Aquí no hablaste. Estoy marque, marque, y no... ¿Cuánto tiempo? Ya estoy desesperado. Bueno. Vámonos. Bueno, ¿papá? ¿Mayra? ¿Qué pasó? ¿A dónde estás? Estoy acá en Huehuetoca, pero ya voy de salida para... Llama a Morgan esto. Ya voy, yo voy para Veracruz, lo que pasa es que ya... No, 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 no te hagas pendeja. ¡Venme para acá, idiota! Porque me dijeron que te voy a meter unos chingabazos. No, papá, por favor, no. ¿Mayra quién te está hablando así, Mayra? Por favor, te vienes para acá, idiota. ¡Mayra! ¡Pendejo! Él es, papá. ¿Quién te está hablando así? Que no te ve así el señor. Sí, papá. ¿Te lo paso? Habla tú con él y a ver qué, qué puedes... Bueno. ¿Qué? Que sea su padre no le da derecho a hablarle así. ¿Muy bien? Deja a mi hija, pendejo. Es una dama, antes que nada. Deja a mi hija, pendejo. Es una mujer. Por eso, tú... Yo no voy a abandonar el amor, señor. ¿Eh? Yo no voy a abandonar el amor. La vas a dejar porque yo te busco y te voy a meter a la cárcel. No sabes ni con quién te estás metiendo. Hábleme con respeto, señor. ¿Eh? Deja. Hábleme con respeto. Si quiere respeto. Así vas a tratar a mi hija, no sé si... Cállese, ruco, entonces. ¿Eh? Semejante anciano. Ah, y quisiera verte, pendejo. A ver si me lo diste en mi cara. Claro, a usted y se lo digo a todo mundo. ¿Y sabe por qué? Ven y dímelo, idiota. Su primo hermano de vos, tranquilo. Ya no sabe cómo le fue. Pregúntale a mi hija. ¿Eh? ¿Te quiere intimidarme? No, no te estoy intimidando, idiota. Las personas que tenemos educación... Ni tú tampoco me vas a intimidar. No nos dejamos intimidar por... Ni tú, puro, pendejo. Realmente por personas de baja clase, muertos de hambre, que no saben darle educación a sus hijos. El que muerto de hambre eres tú, idiota. ¿Sí? Y debías que respetara a la gente casada, idiota. Pero de menos le puedo asegurar que a partir de hoy... Eso es lo que no tienes, idiota. ...maira come carne, pollo y pescado todos los días. ¿Sí? Yo sí se lo puedo asegurar. ¿En qué? Los frijoles y maíz, con lo que le ha crecido. Ah, ah, eso es lo que te ha dicho. A partir de hoy se baña con shampoo, no con jabón sote, como lo que usted se baña. Ah, eso es lo que te ha dicho. Claro. ¿Es lo que te ha dicho? Espere, pedele el pelo, por favor. Ajá. Tú no eres estúpido. Tú no eres estúpido. Tú no eres estúpido. Tú no eres estúpido. Más estúpido será usted. Pásame, mija. Y yo quiero seguir hablando con usted. Creo que la esposa de usted es más decente y tiene más educación. Por eso pásame, mija. No le paso a nadie. Pásame, mija. Se la voy a comunicar. Pero usted me pasa a su esposa. Pásame, mija. Porque de menos razonan más que usted. Pásame, mija. Habla en inglesa de tu papá. Con esa gente quieres estar. No seas caruga, hija. Sí tienes razón que tu papá eres un albañil, ¿eh? Mi amor, mi papá trabaja en gobierno del Estado. Ya te lo había dicho que trabaja en gobierno del Estado de México. Sí, pero en el Estado pasivo, en el Estado de la Revolución. No, en el Estado de México. Ya me entiendo también. No, porque si es empresario te vas a sentir más que el Estado de México. Por eso el gobierno está. Ay, empresario. Y tú estás. Tú sabes, es un pinche muerto de hambre. No, papá. Por eso el país está como está, por gobernantes y gente que trabaja en el gobierno como tu padre. Ya, por favor. Manda, por favor. Maira. Porque tenemos un país que progrese con empleados burocratas como tu padre que apenas termina en la primaria. Por favor. De seguro es primo hermano del Mester Gordillo. Sí. Maira, por favor. Claro. Maira. ¿Dónde está a ti? Te vienes para acá. Te toca. ¿Tu padre es priista? ¿Ah? Sí. ¿Cómo le importa al pendejo? Que soy priista. También es a terrorista. Bueno. ¿Indio Inculto es priista usted? ¿De qué señor le importa? Es importante saberlo. Hablemos de política, señor. A ver si realmente tiene el dominio de la administración pública. Hablemos de política. Yo no necesito hablar con usted. Claro. ¿Usted es empleado federal, no? No. Yo soy empresario. Hablemos de política. ¿Y qué señor le importa? ¿Sabe lo que dijo Pepe Carr de la Soya a las seis de la tarde en su noticiero? No, no sé ni me interesa. Bueno, entonces hay que informarse. Hay que informarse. ¿Sabe lo que dijo el señor Ciro Gómez Leiva en su noticiero? No, no sé ni me interesa. Bueno, si trabaja en gobierno federal, hay que informarse. No sea pendejo, trabajo en el gobierno del estado, le está diciendo mija. Por eso, gobierno del estado, gobierno federal, que sea parte de cualquier parte gubernamental. Hay que escuchar las noticias, no ver las novelas. De ser un empresario, de ser un pinche empresario. Sí. De, de, de... Pero démenos, estoy, 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 estoy menos jodido que usted, señor. Estoy menos jodido. Y menos retrasado mental. Ajá. ¿Sí? No lo creo. Porque de menos leo, de menos me instruyo. No solamente leo la nota roja y la prensa. Pásenme a mi hija. Ay, de verdad, qué vergüenza me da, mi amor, que este individuo sea el abuelo del hijo que esperamos. Por favor. Ya, por favor, amor. Tú tienes todo y toda la vida lo has tenido. Ya. Sí, pero mi vida me ha costado, mi trabajo me ha costado. ¿Qué? El educarme me ha costado. El tener dinero me ha costado. ¿Me quieres guardar mi familia o qué? ¿Eh? Tú todos me quiero a ti. Mayra. Madre de tu hija. Madre de tu hija. ¡Ese joda! ¿Le puedes quitar el pinche a esta voz? ¿Para que no escuche al pendejo? Es que su teléfono y no le esté a mover. ¿Y tú? Es que no le... ¿Me puedes venir para acá? Porque así como está tratando a tu familia, así te va a tratar. Dile que no sea un estúpido. Ajá. ¿Qué? ¿Te vienes para acá? Sí, mi papá, ahorita voy para allá. Pero yo esa te quiero. Cariño. Sí, ahorita le... ¿Le puedes pedir al premio Nobel de tu padre si me puede comunicar a tu señora madre? Oye, Mayra, ¿y los niños? Su suelo se lo va a quedar a Aron y le había dicho a mi mamá que me podía ayudar con... ¿Te vienes para acá ahorita? Sí, ¿me pasas a mi mamá? No, te vienes para acá. Ahorita le digo a su chofer que me lleve. No, 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 no. Te vienes en taxi, aquí lo pagamos. Y todavía te vienes. Y todo claro. ¿Eh? Dale. Sí, bye. ¿Le puedes decir al primo hermano de Monsiváis que si me pasa a tu madre, por favor? No, no, no. Oye, de verdad, que gusto. Oye, de verdad, que gusto. y hacer tu broma, ¿eh? ¡No, no, no! ¡Yo me la juro! Dime cómo soy el panda show, Mayra. ¡A toda máquina! ¡Pero espérate! Son las cosas por lo que no quiero a los niños. ¡Ay, ya! Bueno. Bueno. ¿Sí? Hable el señor Jiménez. Me comunique su esposo, por favor. ¿Quién habla, perdón? Edgar Jiménez, señora. La pareja de Mayra. A ver, permita. Gracias. Bueno. Señor Javier. Bueno. Señor Javier. Míralo usted. Le voy a pedir como gente adulta que somos, mi casa es de la misma, yo tengo 45 años, no sé qué edad tenga usted. Mayra ya se puso mal. Y creo que debe de caber la congruencia y la prudencia como gente madura que somos. Le voy a pedir que nos tranquilicemos, si es tan amable. Y hablemos como personas decentes y como familia, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a empezar con sarcasmos? Pues es lo que digo, vamos a empezar con sarcasmos. Creo que le he estado hablando de una forma muy respetuosa. Por eso mismo. Para que saque esa carcajada, por favor. Por eso mismo. Eso de que vamos a ser familia, es un sarcasmo. Ningún sarcasmo, señor. Su hija y yo vamos a tener un hijo. ¿Y? Y nos vamos a casar por la iglesia. Ajá. ¿Por qué ella es su deseo casarse por la iglesia? Primero debía... Primero debía que haberse divorciado bien mi hija, ¿no? Bueno, eso es lo de menos, por favor. Es un trámite. ¿Quiere hablar como personas adultas, sí o no? Por eso, si usted piensa que es usted una persona adulta, que debe de haber hecho todas las cosas como gente adulta. No, 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 no lo escucho. No lo escucho. Se corta su teléfono a ver si tiene dinero para comprarse uno de marca. A ver, usted dice que hay que hablar como gente adulta. Claro, y lo estoy haciendo. Desde un principio lo hubiera hecho como hubiera pensado y hacer las cosas como gente adulta. ¿Estamos? Señores, inicio de semana, tuve un día difícil. Bueno. Me falló un negocio de millón y medio de pesos, por favor. ¿Dónde? No voy a estar muy contento. ¿Sí me escuchó? Sí, sí le escucho. ¿Podemos proseguir? Entonces dígame. Le quiero pedir, en nombre de Mayra, en nombre de un servidor, que platiquemos, que dialoguemos. Hay que llevar la fiesta en paz. ¿Quiere platicar? Vamos a platicar. Es un hecho de que uno de sus nietos se va a quedar con ustedes. Bueno. ¿Usted lo quiere? Si eso no está con todo, ¿no? ¿Dicen por ahí? No, no, no. Porque uno de los niños se va a quedar con el padre. El otro se va a quedar con ustedes. ¿Por qué? Y el que está en el vientre de Mayra se va a quedar con nosotros. A ver. Dicen, y yo lo he dicho. El premio va con todo. Señor, así es, porque así lo decidí yo y punto. Solo está discusión. Bueno. ¿Papi? El teléfono no se puede. ¿Qué pasó? Les dije que íbamos a hablar con nosotros. Bueno, ya. El padre quiere hablar bien contigo. Queremos solucionar las cosas. Por eso. Eso no es de gente. Pregunta y yo ya le estoy diciendo las razones. ¿El teléfono o colgando el teléfono? Si te quisiera, debía que querer también a los hijos. O sea, no la poner de que, ¿sabes qué? Nada más te quiero a ti y tus hijos a ver qué chingadas haces. ¿Piensa? ¿Puedo hacer una pregunta? Dime. ¿Pero ya no te enojas? Dime. ¿Cómo se escucha el panda show? ¿Qué? ¿Cómo se escucha el panda show? Se dice a toda máquina. ¡Fue broma! ¡Fue broma! ¡Fue broma! ¡Fue broma, papá! ¡No voy a dejar a mis hijos! Papito. Buenas noches, Ruy. Hable el panda. Ándale, hablamos del panda show. Don Javier está en la radio, ¿no es cierto? Es una broma. Don Javier. Dígame. ¿Está enojado? Bueno. Lo que pasa es que eso le pasa por metiche, porque Mayra le iba a hacer una broma a su mamá, pero pues lo metieron a usted y pues... Y pues ni modo. Vale, le hablamos del panda show. ¿Alguna vez nos has escuchado? No, señor. ¿No? Bueno, déjale paso a Mayra para que le explique. A ver, Mayra, explíquele a tu papá. ¿Papá? Sí. Te perdonas, era una broma para mi mamá. No pensé que fuera a llegar. Ya sabes que ese tipo de bromas no me gustan, Mayra. Sí, papá, te amo, te adoro. Me, 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 me pones y listo. Está aquí en la casa, él está allá abajo con los niños. Los amo, los adoro a mis hijos, no los voy a dejar, papá, jamás los voy a dejar. La broma era para mi mamá, era un poquito más light, pero... No, 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 te pones ahí a decir tus cosas. Los amo, papá, y nunca voy a hacer eso. Mira, Mayra, ese tipo de bromitas no me gustan. Sí, mami, ya, lo siento. No, 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 no. Es una broma chiquita, pero creo que me salió un poquito del descontro. No, o sea, ya, 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 mamá. Era una broma nada más para ti y vas a ser chiquita. No, 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 no. Me perdona, myra. Oye, aquí mi mujer haciendo cosas. No se crea nada, aquí estamos y aquí están sus hijos, sus nietos. Con ese tipo de brumitas no fue bueno. Yo no, yo no, bueno. No era tan, no esperaba hacerla tan grande mai, pero ya ves, que se vean estos botes de radio. Oye, andas amando, ¿verdad? Sí, sí, habla como borracho. ¿Quién es el tipo este? Ay, señora, señora, ¿por qué me dice tipo? No me diga tan feo. Feo, 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 mala onda. No se enoje, señora Cati, yo le hablo de la radio, del Panda Show, y sus hijos nos pidieron que le hiciéramos esta broma, que en realidad iba para usted, pero usted se aneció de pasarnos al marido, pues bueno, pues también nos lo exartamos, señora, pero lo que pasa es que Mayra le quiso hacer esta broma, porque sabe cómo quiere usted a sus nietos. Pero bueno, pues nos dieron pie, esto fue creciendo, y fue creciendo, y fue creciendo. Sí, le dimos hilo, ¿verdad? Pues la neta, sí, señora. ¿Dónde vive usted, señora? ¿Dónde vive? ¿En dónde vive? ¿En qué ciudad? En Lerma. En Lerma, ahí entrando Toluca. Sí, en Toluca. ¿Y nunca ha escuchado Radio Fórmula? Sí. ¿Sí? ¿Ha escuchado el Panda Show? Sí. ¿Y ha escuchado las bromas? Sí, pero escuché un hombre de los garros y dije, no, 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 no. ¿Y pensó que alguna vez íbamos a hablar del Panda Show para hacer una broma? Ni yo tampoco, pero pues Mayra habló y dijo... Ya vi que pasa. Bueno, no me cuelgues, te toma tus datos, dime por favor y pedimos cómo se oye el Panda Show. ¡A toda la máquina! Tan coloridas como los huevos de Pascua son las bromas que escuchas este día, aquí en el Pascua Show. ¡Buenas noches! Buenas noches, pandita. Oye, platícame, Raimundo, ¿a quién le hablamos, amigo? Ah, le vamos a hablar a una amiga, pero pues con derechos, ¿no? Ándale, condenado. Una amiga con derechos, ¿y dónde vive ella? ¿En Atlanta? Ella vive en Atlanta, bueno, en Atlanta, en teoría, es como a 40 minutos. ¿Y cómo se llama ella? Ella se llama Verónica. ¿Y hace cuánto tiempo que conoce a Verónica, Raimundo? Pues la conocí en octubre del año pasado. ¿Y a cuánto tiempo de haberla conocido tú y ella? No, 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 no. Sí, pues como a la semana, yo creo. No manches, ¿y de qué nacionalidad es Verónica? Es mexicana, salvadoreña, guatemalteca, ¿dónde es? Salvadoreña. Salvadoreña. Ok, entonces a la semana, pero son amigos ocasionales. No, lo que pasa es que éramos novios, ¿ves? Pero, pues, yo le digo que ya no, ya no podemos seguir. Pues ella me aceptó así como amigo, tú sabes, con derecho. Oye, ¿y en todo este tiempo, más o menos, cuántas veces ella y tú, tú y ella? No, 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 no. No, pues no me alcanzan los dedos de las manos ni de los pies para contar. Oye, ¿y cuándo has ido a montar al hipódromo? ¿Has montado a pelo? No, 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 tú sabes que acá está cañón. O sea, ¿cómo vas al hipódromo? Sin gorricos no hay piezas. Muy bien, bueno, ¿y qué broma te quieres para Verónica? Le quería, este, le quería platicar que, pues, yo viajo mucho por lo de mi trabajo, ¿no? Y casi no me la paso, pues, en mi casa y cuando voy, tú sabes. Pero esta última vez que fui, pues, monté a pelo, ¿o no? O sea, que voy a cabeza, con la cabeza. ¿Con ella fuiste al hipódromo y montaste a pelo? Sí, 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 sí. Pues, pero, no, que muy cuidadoso y que todo... Pero, bueno, tú sabes, ya, ya estando ahí, pues, falló y... No, no, no traías, no traías, este, gorrito. No, y pues, ya sabrá. Entonces, este... Ah, ¿y luego? Le quiero decir, ¿no?, que, pues, en el último viaje que fue la semana antepasada, hace como 15 días, en Orlando, pues, que conoces a una chica mala, bueno, y tú ya sabrás. Ok, pero cuando conociste a la chica mala fue antes de que estuvieras con ella. Sí, sí, sí. Ok, ¿y luego? Pues, le quiero decir que, pues, he estado con... Pues, con problemas y, pues, que me han empezado a salir, tú sabes, con chitas. Me he empezado a sentir mal. Órale, dile, oye, no me lo tomes a mal, mira, te lo digo por precaución, creo que somos adultos. Yo estoy ahorita en Alabama y he sentido estas molestias, inflamación, coloración diferente, hinchazón. Ahí le avientas todo lo que se te ocurre, incluso fue al doctor. Y, bueno, pues, sí, sí es, este, una enfermedad venere y, pues, pues, vete a checar. Y ya le preguntas que sí, ¿a qué ha tenido? ¿Te late? No, 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 no. Entonces, ¿tenemos bien que regalito el delay pelos? ¿Sí lo tenemos? Muy bien, vámonos, la acción arranca. Esto es el Panda Show. Hola, con mucho cariño para todos mis amigos del Panda Show. Soy Laura Zapata, les mando besos. Felicidades a todos ustedes, amigos. Los quiero, Laura Zapata. Las bromas en el Panda Show. No, compañero, pero hacía agüitadón, entra agüitado y penoso y... Oye, vea, dice. ¿Hola? No. ¿Por qué no me contestas? ¿Una me llama? No, ya ni te cuento qué me pasó. Se me perdió el celular. Y es el teléfono adecuado. No manches. Sí, ¿cómo ves? ¿Ahora se te perdió? Ya ves que te hablé hace rato. Y la neta es que no sé cómo... Pues no te quiero dejar así, ¿ves? Y hace rato lo que estuvimos hablando fue puro choro. Nada más porque tú no sabías decirte lo o no. Pero prométeme que lo que te vaya a decir no me vas a caudar el teléfono ni vas a empezar con tus groserías. Porque haces que me enojas que me hables con groserías. ¿Estás segura que no te vas a enojar? ¿Qué pasó? Pues a horas de que fui a Orlando, ¿no? La semana pasada. Antepasada, antes de ir a la casa. ¿Sí? Pues pasó algo con una chica. Pero eso no es lo peor. ¿Qué? Que no me puse el condón. Y lo peor es que me he sentido mal. ¿Te acuerdas que ayer no fui a trabajar? Sí. ¿Me estás escuchando? Te he escuchado de moda ya. Ya no quiero escuchar más. Te estoy... Escúchame. No quiero escuchar. ¿Cómo no? Y ayer me llevaron al doctor. ¿Te acuerdas que no trabajé? Pues fue porque me sentí mal. Pero no quiero que le hables a mamá ni que le diga. Por favor. Bueno. Pero... ¿Te estás escuchando? Sí. Pues te estoy hablando para eso, para que vayas mañana temprano al doctor. Te cheques, Jorge. Pues no sé si a ti también te pasó. Tú sabes que nos cuidamos, pero esta última vez que sucedió, ¿te pasó? ¿Y qué te pasó? Tengo ronchas y me he sentido mal. Tengo una enfermedad veneria. Es lo que es veneria, ¿no? Tengo una infección grave de transmisión sexual. Oye, pero yo quiero saber algo. ¿Vas a ver el cuento? ¿Qué? Pero yo no te quiero dejar de ver. Pase lo que pase. ¿Me estás escuchando o no? Bueno. ¿Qué? Sabes que no me gusta que te quedes callada cuando me dejas aquí hablar. ¿Qué quieres que te diga? Pues no sé. ¿Qué vamos a hacer? ¿Has tenido síntomas tú o algo? ¿Has sentido algo extraño? Verónica. ¿Y cuándo sucedió eso? ¿Fue qué? ¿Cuándo? La vez que estuve en oración. Antes de la otra semana. ¿Y no me dijiste nada? Perdóname. ¿Ahorita lo estás haciendo? Sí, pues no me atreves. No, 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 no. No. Ya, ya estuvo, ya. Ya, 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 ya. ¿Ya estuvo qué? ¿Cómo me vas a hacer esto a mí? ¿Qué? ¿Algo? No te escucho, se corta. Que fue un accidente. Te digo que sí he sentido síntomas o algo. Yo estoy bien asustado. ¿Y qué putas? Escúchame, ¿qué fue un accidente? Que te fueras a acostar con esa pendeja. Pues sí, tú me conoces. Yo siempre te lo dije. Es mi dueño, este Diego. Así me conociste. ¿Estando conmigo? El doctor me preguntó que tenía que hablar con las chicas con las que he tenido relaciones que si no han presentado síntomas o no han sentido algo, tú. ¿De dónde era? Hablamos cuando venga, ¿no? ¿Cómo? No quiero hablar, ya. ¿Cómo es que no quieres hablar? Es algo que tenemos que hablarlo. Por eso no he estado aquí conmigo. Yo no quiero hablar. Verónica, tienes que hablar. ¿Has sentido algo? Dime. ¿Has tenido problemas? ¿Has tenido problemas? Te estoy hablando. Cállate. ¿Cómo que me calles? Cállate. Estoy trabajando, necesitas decirme. No me podía quedar así callado. Por eso es que me salí de mi trabajo para hablar contigo. Que te dije que te calles. ¿Por qué me dijes que me calles? ¿Por qué lo hiciste? ¿Cómo? ¿Por qué lo hiciste? Pues perdóname, pero... Fue una noche loca, tú sabes. Tú me presentó la oportunidad. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Te hago una pregunta? Sí. ¿Cómo soy el panda? Yo creo que soy el panda, vamos. A toda máquina. Así es que se cortó la llamada, colgó. ¿Cómo el fin te iba? ¿Cómo el fin te iba? Yo estoy acá bien clavado, acá. ¿Qué pasa? Y de repente... Bueno, mira, que estés bien clavado haces tu bronca, compañero. Ya quiero. Oye, a ver, ya la tienes a esta niña, a tu amiguita, a esta Verónica. ¿Qué más le vas a decir? ¿Cómo vas a atacarla? Pues ahorita le voy a decir, sabes qué, la neta, te voy a decir la neta, no ha sido la primera. Yo no sé si fue en este viaje o en cuál viaje fue la verdad. Tú no eres la única y, pues, te voy a decir la verdad y ya, no te quiero y con eso voy a explotar. Oye, y nada más quiero recomendarte porque es mi obligación como hombre que, pues, igual tienes pegado ahí algo, a lo mejor una balata pegada y, pues, vete al doctor. Oye, perfecto, pues marcamos ahora el Panda Show Internacional. Quiero me preguntar un hombre, el pueblo de Mister Once del Mundo para el Panda Show, que me gusta tanto y te quiero mucho, ojeroso. Las bromas en el Panda Show. ¿Por qué te colgó? Bueno. ¿Por qué me colgaste? ¿Me estoy hablando, Verónica? ¿Qué quieres? ¿Sabes qué? Y te tengo que decir otra cosa, eso no es todo, no has sentido nada, estás segura. ¿Qué más? ¡Sí, habla! Es que no ha sido, pues, que en realidad no sé cuándo fue cuando me contagie de esto, ya no ha sido la primera vez, el último viaje que he estado con alguien más. Esa es la verdad. Y te estoy preguntando, Verónica, yo te estoy diciendo, te estoy hablando como hombre, te estoy diciendo... Es que no, Verónica, porque si te da esa mamada, es que no. Pues tú me conoces, Verónica, ¿cómo soy? No me puede aguantar, pinches. 20 días, 20 días, un mes de viaje. No, ya, cállate. Es una estúpida. Es una estúpida, yo soy hombre, no me podía aguantar 20 días, un pinche mes de viaje. Es una estúpida. ¿Por qué me dices así? ¿Por qué no eres? Tú me conoces mejor que nadie, sabes que no me iba a aguantar un pinche mes, 20 días de viaje sin nada, con nadie. No lo puedo creer. Perdóname. Perdóname, ¿ok? Me derrucho. ¿Por qué no me puedes perdonar? Al final estamos ya como amigos y nada si quieres, ya no puede haber nada entre los dos, está bien. Pero yo no quiero perder tu amistad. Es una estúpida. Perdóname, perdóname, ¿no? ¿Qué se hace? No, perdóname, no, jamás. ¿Qué quieres hacer? Discúlpame, ¿qué más puedo decir? Nada más. Y sabes, no te he dicho todavía lo peor, lo peor de todo. ¿Pedónica, me estás escuchando? Te estoy escuchando. ¿Cómo se escucha el panda show? Que eso es una broma. A toda máquina. ¡Mamor! ¿Qué dices todo esto? ¡Mamor! Hola Verónica, te hablamos de la radio de la Ciudad de México, del Panda Show Buenas noches Buenas noches Ya se me quito la chillona Ya viste Verónica, ya viste por andar haciendo cositas que no debes ¿Qué? Pues yo sé que cuando la gana da, pues la gana gana, pero siempre La gana gana Recuerda, cuando te inviten a una fiesta siempre hay que ponerse el gorrito, ¿o no? ¿Sí o no Verónica? ¿Sí o no? No, pues sí, ¿verdad? Pero pues ya cuando conoces a una persona bien, yo creo que... ¡No te pasas! ¡Qué vergüenza! Así que ahora sí ya eres famosa en México, Verónica, ¿eh? Eh, me la pagas Sí, ya eres famosa, pero por caliente, hija de... Oye, así son de calentonas y de atrevidas las salvadoreñas, ¿tú? Pero yo te la reímos, no creo que él te puede contestar mejor que yo, ¿no? Oye, oye, ¿siempre se las... siempre así se les alborotan tan gacho las pupuchas? ¿Sí? ¿O no? ¿Qué hablo? Pues... pues nosotros somos iguales Bueno, mi estimado Raimundo, dile a Verónica, ¿por qué le hiciste la broma? Adelante No, no, pues nada más para matar la rutina ¿Cómo hemos estado peleando todo el tiempo? Ya nada más hablamos para pelear por su celo Porque es una amiga muy celosa, Verónica Chistosito Una amiga muy celosa, ¿eh? Pero bueno, te mandamos un saludo hasta Atlanta, Verónica Gracias Mucha suerte, mucha suerte, échale ganas y un beso, ¿eh? Un beso, adiós Nos vemos, mamá y Raimundo Dime, ya en los Estados Unidos, ¿cómo sigue el Panda Show? A toda máquina Aquí en el Pascua Show Monserrat, buenas noches, Monserrat Hola, buenas noches, Panda Hola, ¿cómo andas, Chacluda? Bien Qué bueno, platíqueme, ¿a quién le hablamos, Monser? Le vamos a hacer una llamada a mi novio ¿Cómo se llama tu novio, mamá? Eduardo ¿Qué onda con Lalo? ¿Qué bromita le hacemos? Ok, mira, lo que fue es que él es muy celoso Demasiado celoso Entonces, ahorita, este De hecho, en lo que estaba esperando aquí a que tomaran mi llamada Este, me marcó Y le dije, oye, ahorita te marco, si te marco Y pues sí, se puso así como que ¿Qué? ¿Por qué? ¿O qué? Entonces, este, ahorita Bueno, supuestamente lo voy a marcar yo Y de favor, te pido que sea un teléfono privado Ok Ajá, y ya que tome mi llamada Pues ya, este, lo saludo normal Así como siempre Y, este, entonces, no sé A ver si puedes poner ruido así como de restaurante Para que me pregunte, ¿dónde estás? Y, ¿por qué no te voy a preguntar? Y, este, ya yo le digo, no, pues O sea, ya Oye, a ver, a ver, a ver Se me está ocurriendo una cosa Monser, ¿tú ya estás en tu casa y él en su casa? Sí, yo estoy en mi casa y él está en la subida Él vive lejos, o sea Él es de Chihuahua, pero Pero si me ocurre hacer una llamada de número disparado Bueno, entonces, tú y yo ahorita vamos a estar en un bar Vamos a estar platicando Y de repente nos vamos a empezar a dar besitos Sí, mi amor Sí, mi amor Sí Y vas a ver cómo está basura Quiere efecto ¿Qué estoy haciendo, mi amor? No, pues, oye, este Yo, sí, me he cantado algo Algo toda, pero Ay, sí, sí, yo te quedo con unas amigas ¿Sabes que me encanta, no sé? ¿Qué? De verdad, sí Es una niña tan especial ¿Y qué hija? ¿Cómo está? ¿Mandre? ¿Cómo está tu hija? Ah, bien Bien Ay, pero esos ojos que tienes Y esas pestañitas son bonitas, ¿eh? Sí Y de verdad, gracias por aceptar un cenario conmigo Es que me encanta 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 Ay, ok ¿Y esa sonrisa que tienes? Ay, bien coqueta, ¿no? No, pues, gracias Es bien linda, ¿sabes? Sí, ya me hubieras dicho Tú también me caes muy bien Oye, pero tu criaturita está bien, tu hija ¿Mandre? ¿Está bien tu hijo? Sí Sí, sí, sí Ahorita, bueno, se quedó con mamá Pero... Bueno, se quedó dormido Me gustaría ser su papá ¿Perdón? Me gustaría ser su papá Sí, también ya me hubieras dicho Pero no O sea, ya tiene a su papá Y pues, obviamente no está No es buena idea No, pero ya no te haces tu algo Es un papá Soquito, lo que se quedó escuchando el hijo de la chilendrina Que creo que ahora sí terminaste con tu novio Ahorita te va a empezar a marcar de boleto como desesperado Como desesperado Pero te digo una cosa No le vayas a contestar Ok Porque ahorita viene la recta En esta llamada del número disparado Bueno Bueno Lalo ¿Quién habla? Ay, pues Montse ¿Dónde estás? Ay, Chapado Pues, pero mira Me estabas marcando a mi celular No me digas mentiras, Montse ¿Con quién chingados estabas hablando? Me marcaron Me marcaron a mi celular Y tú estabas hablando con alguien Yo escuché todo, Montse Márcame de tu casa a mi teléfono Nextel Ya Pero es que no... Hazlo, hazlo Lalo, cálmate No me calmo Márcame a mi Nextel ya Mi amor, espérame ¿Por qué me estás marcando de un pinche teléfono desconocido? Te estoy marcando del de mi casa Márcame de tu teléfono de tu casa ya De tu casa no salen teléfonos de celular Márcame al radio ya Márcame a mi chingada, Madrid Mi amor Así o más furioso, hijo de Calimán O sea... Oye, eso merece un premio, ¿eh? Oye, no, no, no es un premio Oye, Montserrat Tú no lo habías pintado Qué celoso No, este no es celoso Es lo que le sigue O sea, lo que le sigue Es que en verdad No, o sea, le dices Juan y explota Oye, pero dime una cosa O sea, ¿cómo puedes tolerar Realmente esa forma de que te hable así, mija? O sea, porque si te está hablando medio fellito, ¿eh? Una es Juan Dominguez y otra no me amuelve No, o sea, no Bueno, lo entiendo Porque si me... Si a mí me hubiera tocado estar del lado de él No hubiera estado igual Ok, a ver, ¿para dónde encaminamos la broma? A ver, ¿para dónde encaminamos? Tú dime, tú dime ¿Quieres que entre directo el Juan? Nunca marca mi celular No, no le conté Es más, apágalo Bueno ¿Por qué me tratas de decirla, no? ¿Por qué me... Márcame el radio, Monse, no hagas esto Márcame el radio, ¿dónde estás? Chaparro, es que no te pongas así ¿Dónde estás? ¿Cómo quieres que me pongas? Si me marcaron en mi celular de otro número desconocido Tú me estás marcando un número desconocido Yo escuché toda tu conversación con alguien más, Monse Márcame el radio, ¿qué te interesa esta relación? Si es que me interesa, pero es que no te pongas así Márcame ya, chingada madre ¿Por qué no me marcas? Oye, no, no, no Yo te hablo como quieras, fíjate ¿Sabes por qué? Porque me están llamando a mi celular Y estoy escuchando que estás con otra persona ¿Eh? No, mi amor, no Márcame, no me digas, mi amor No me digas, mi amor Te está gritando, Monse Te está gritando ¿Qué le pasa a ese narco? A ver, dame Bueno, habla Juan Bueno Bueno ¿Quién habla? ¿Quién habla? Habla Juan ¿Qué te pasa, narco? ¿Cuál Juan? El que te picó atrás del saguán Y también a Monserrat ¿Qué te pasa, loco, eh? Pásame a Monserrat No, no le vas a hablar así No le vas a hablar así ¿Quién habla? Ya sabes quién habla ¿Quién habla? Juan Manuel Teció a Nesa No me interesa hablar contigo Pásame a Monserrat ¿Tienes algún problema, naco? ¿No puedes entender que ella y yo nos amamos? Solamente te utilizó Estamos juntos, ¿sí? Estamos haciendo el amor Déjanos Déjanos No, chapado, no No, que no me interesa Cálmate, mira Quiero que me escuches algo No, te voy a escuchar Márcame a mi radio en Excel Ya de tu casa Pues nada más escúchame esto Nada más escúchame esto, va No, ¿qué quieres que te escuche? Nada más escúchame esto ¿Qué quieres que te diga? Después de lo que te voy a decir Te marco Te lo prometo Márcame ya de tu casa Lalo, mira, escucha nada más Habla, habla, habla Ok, ¿cómo sería el panda show que esto es una broma? ¡Ande! Toda máquina baboso ¡Fue broma! ¡Fue broma! ¡Fue broma! ¡Fue broma! ¡Soy el panda! ¡Soy el panda! ¡Soy el panda! ¡Fue broma! ¡Fue broma! ¡Fue broma! ¡Fue broma! Lalo, estás en las bromas del panda show Pandapopradio.com Sí, buenos días, panditas ¿Quién habla? Martín Candelaria, tu servidor ¿Qué pasó, Martíncillo? Este, anoche te hablé para hacer una broma a mi cuñada ¿Y qué, Pacho? Este, no, pues, no lo encontramos, salió ¿Cómo se ve ha ido? Es la que va a casar aquí en Jequilpan, Michoacán ¡Ah, es la de Jequilpan! ¡Ándale, sí! Sí, cierto, que después le hablamos a la casa de los suegros, ¿no? ¡Ándale, que el señor es... No sé cómo... Que titubeaba, ¿no? Áhrale, esto va a ser en Jequilpan, espérame, el 27, ¿no? El día 27, exactamente, sí Jequilpan, al 27 de este mes A las 17 horas Ajá Este, se va a casar con... ¿Cómo se llama tu cuñada? Jesús Lara ¿Tu cuñado es Jesús Lara y ella? Ella es Lorena Barajas Lorena Barajas Ajá Entonces, me dijiste que era la del Padre Ojoacate porque, este... no ha entregado el permiso de la iglesia, ¿no? Ah, ándale, exactamente Y que ya le dieron su ceremonia a otra persona Ok, ¿qué otro dato me tienes que dar? ¿Eh? ¿Qué otro dato me tienes que dar? No, nada más, la iglesia es, este... es la de San Francisco San Francisco Es que, como ya no ha llevado el permiso de la iglesia de aquí, de su comunidad Que ya se le suspendió su ceremonia ¿Ayer me contestó su hija? Pues le dice, ¿sabes qué? Este, pues ya todo se arregla con dinero Tú dime y te hago un huequito ahí, este... para hacerte tu ceremonia Oye, ¿y cómo se llama la niña que me entendió? Ayer, no me digas, no me digas Esta... esta Erika, ¿no? ¿Eh? Erika es su hija, ¿no? Erika, sí Abuelita de Batman Para decirle que ayer hablé con ella Ok, va que va, ¿ya tengo el teléfono? Sí, es el 58 55 95 A ver, 58, 55, 95 Ok, ¿estamos listos, compadre? Va Vamos a echarle muchas ganas, hijo Que no se te haga tarde De parte del Padre Ochoa, ¿eh? El Padre Ochoa Bueno Buenos días Buenos días ¿Se encuentra tu mami por ahí? Déjame ver, ¿de parte de quién? Si quiero hablar con la señora Lorena Hablo de parte del Padre Ochoa desde Jiquilpan, Michoacán, hija Ah, sí, señor ¿Me comunicas a tu mami? Sí Gracias Y no soy señor, soy padre aguacate Bueno Buenos días Sí, buenos días, padrecito, ¿cómo está? Recibe la bendición del señor esta mañana, hija, ¿cómo estás? Muchas gracias, padre, bien Disculpa que te hable tan temprano, hija No, está bien, padrecito, dígame El día de ayer por la noche te busqué Sí No sé si te dejaron el mensaje Mire, aquí está, apenas lo estoy leyendo Me contestó tu hija Erika Sí Posteriormente me dio un número telefónico, creo que era la casa de los padres de Jesús Sí, sí, padrecito Pero bueno, después no tuve la oportunidad ¿Cómo has estado, hija? Bien, padre, muchísimas gracias ¿Cómo te has portado? Con mis trámites ¿Cómo te has portado, hija? Bien, muy bien ¿No has andado de pecadora, hija? No, padre Es que con estos tiempos, ay, tan difíciles, hija Muy preocupado Sí Próximo 27 de abril a las 17 horas hay un compromiso, hija Claro que sí, padrecito, ya tengo mi permiso también Pero precisamente para eso te hablaba ¿Cuándo te expidieron el permiso, hija? Me lo dieron el día 22, padre, de este mes Nada más que tuvo un error Entonces lo llevé de nuevo Y me lo entregaron el día de ayer a las 6 de la tarde ¿Hasta las 6 de la tarde? Sí Sí, mira Te hablo para lo siguiente, hija Y por eso la urgencia Sí, padre De antemano una disculpa por marcarte tan temprano, hija No, no, no se preocupe Yo ya andaba en la calle Y fui a dejar a mi hija a la escuela Y ahorita vengo entrando Qué bueno, hija, mira Sí, padre Como no sabíamos en cierta ciencia cierta acá en San Francisco Sí La situación de tu ceremonia religiosa para el próximo 27 Yo lo que quería decirte, hija Es que ya no va a ser posible hacerlo el 27 ¿Por qué, padre? Dada las circunstancias y bueno Que no tenemos la autorización de la iglesia de tu localidad Y no tenemos noticias tuyas, hija Tuvimos que vernos en la necesidad de ceder esa feya Sí, bueno, pero yo ya le había dejado el permiso, el provisional Bueno, pero un permiso provisional, tú sabes que tiene vigencia, hija Sí Y bueno, ni siquiera te has molestado en marcar acá, ni mandar a un misionario, nada, hija Yo le pedí de favor a un familiar que está allá, que le avisara que iba a recibir mi permiso el día 22 Solo que salió mal con los datos Entonces, este, la secretaria lo regresó y ayer a las 6 de la tarde me lo entregaron Pero hasta el día de hoy absolutamente nadie se ha parado por aquí Híjole, y yo ya tengo todo listo, padrecito Es una situación que yo o nosotros no es de nuestro conocimiento, hija Y bueno, pasa algo importante, el presidente municipal tiene un familiar que necesariamente tiene que contraer nupcias para esa fecha Y bueno, hija, tuvimos que vernos en la necesidad de hacer este ligero cambio para el fin de semana después, hija Ay, padrecito, y todo lo que ya tengo acá listo ¿Pero qué tienes listo, hija? La, por ejemplo, para mis familiares alquilamos un autobús Y allá en Jiquilpan ya dejé apartado donde iba a ser la fiesta Y entregué invitaciones Ay, hija, no me digas Sí, padrecito Desde que fui a dejar el permiso provisional entregué las invitaciones en Jiquilpan Entonces para mi gente de aquí alquilamos un autobús Ay, hija, de verdad que me pones en un dilema Híjole ¿Pero por qué no comunicarte, hija? Pues es que yo me atuve a mi prima, padre Yo me atuve a ella que le dijera que me daban mi permiso el día 22 Sí, hijo mío Vas a tener que cambiar todo, creo yo, hija Pues sí, padre ¿Estás a tiempo para avisar a tus familiares? Claro que sí Entonces sería el día 4 de mayo El 4 de mayo a la misma hora, hija Bueno, padrecito, pues Mire, yo tenía acá problemas también en la escuela de mis hijos Porque mi hija está en exámenes de fin de semestre Entonces, este, inclusive habíamos platicado con mi esposo que sí, que cambiáramos la fecha Al día 4 Pero ya no lo hicimos porque yo ya había entregado invitaciones Entonces, este, pues yo creo que hasta no Voy a, aunque tenga que avisar a todo mundo Y posiblemente estaría hasta mejor Posiblemente sea un mensaje del señor, hija Sí, padre Porque estábamos muy preocupados Porque teníamos que mandar a mis hijas de regreso con un familiar Para que ellos las presentaran el lunes a la escuela Porque tienen examen final Una de ellas que está en la vocación profesional Oye, hija, estaba leyendo el expediente ¿Y por qué se han esperado tanto para casarse, hija? Ay, padre, pues yo creo que situaciones de la... Siempre estuvieron con la presión O con la... Dándonos, pues, los consejos de hacerlo Entonces, este, tiene un tiempecito que fuimos a un encuentro matrimonial Y, pues, entendimos la importancia que es que Dios viva con nosotros Que tengamos esa bendición Claro Hemos luchado mucho por llevarnos bien Por cambiar nuestra vida que teníamos antes de muchos problemas Y hemos luchado mucho por integrarnos a la familia Ahorita estamos dándonos cuenta de la situación que se vive en esta... En este mundo, pues, que los hijos de por sí están bien descarriados La juventud como está Entonces, queremos tenerles... Darles un... Un... Un poco de... O... O... Un... 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 Empezarlos a encaminar a que ellos vean también Que sí es importante que Dios esté en nuestro hogar, ¿no? Y yo creemos que la única manera de traerlo aquí a nuestra casa Es también estando nosotros bien con Él Es por eso que decidimos, padre, este... Casarnos Y me da gusto Porque hoy lo hago con pleno convencimiento Y con la... Con la... Sé perfectamente el compromiso que voy a adquirir al... Al hacerlo, ¿no? Un compromiso mayor que el que ya tengo a mis hijos Oye, hija Sí, padre ¿Hace cuánto tiempo que no te has confesado, hija? Uy, pues desde que vivo con mi marido, padre Ya tengo 19... Como 20 años sin confesarme Apenas... Ah, pues cuando fuimos al encuentro Lo hicimos, pero por medio de... De un papel Escribimos en un papel Todos los... Nuestros pecados Se quemaron ahí en el encuentro Se quemaron todos esos pecados Este... Y... Pues... Tratamos de... De vivir bien, padre Tenemos muchas situaciones Yo tengo mucha necesidad De confesarme bien De... De... Pues de... De arrimarme a alguien Y también eso me ha hecho... Me ha hecho tener esa... Querer casarme Querer estar con Dios Para poder arrimarme a Él Yo cada domingo que voy a misa Me llevo un papelito De... De una... Este... Comunión espiritual Y le pido Señor Tú sabes la necesidad Que tengo De... 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 Comunidad Pero... Voy a ser paciente Cuando tú me digas Ahí voy a estar Yo te voy a ayudar Hija Independientemente Que nos veamos En próximos días Yo te voy a ayudar Hija Sí, padre Primero ¿Estás sola en este instante? Sí Tú sabes que el Señor Está en todas partes Hija Claro que sí Nos ilumina Y nos protege Sí Y encateja en este momento En este momento El Señor nos acompaña Sí, padre No importa la distancia Y no importa el medio Hija Sí Soy tu amigo Te escucho Confiésate, hija Ay, padre Tengo Mucha Necesidad De... De... De hablar Tanto, padrecito Mi niño Está aquí al lado Y no sé Si... Si se... Si pueda Lo siento ¿Pasa, María? Sí Oiga, te lo paso Era una bromita Chiquita Pero pues Creo que me salió Un poquito Del descontro No, o sea Ya, 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 mam Era una broma Nada más para ti Y iba a ser chiquita No, personalmente Ajá Oiga Aquí mi mujer Haciendo Cosas Eh... No se crea nada Aquí estamos Y aquí están sus hijos Sus nietos Con ese tipo de broma No puedo, ¿eh? Yo no Yo no Bueno No era tan... No era tan... No, no, no Esperaba Hacerla tan grande Mai Pero ya ves Este... Eh... Que se vean Estos... Cotes de... Eh... El radio Oye Andas amando, ¿verdad? No Sí, sí Habla como borracho ¿Quién es el tipo este? Ay, señora, señora ¿Por qué me dice tipo? No me diga tan feo Feo, feo, feo Mal, mala, mala onda No se enoje, señora Cati Yo le hablo de la radio Del Panda Show Y sus hijos Nos pidieron que le hiciéramos esta broma Que en realidad iba para usted Pero usted se anexió Pasarnos al... Al marido Pues bueno Pues también nos lo exartamos, señora Pero... Lo que pasa es que... Que este... Que Mayra le quiso hacer esta broma Porque sabe cómo quiere usted a sus nietos Pero bueno Pues nos dieron pie Y esto fue creciendo Y fue creciendo Y fue creciendo Y le dimos kilo, ¿verdad? Pues la neta, sí, señora Ajá ¿Dónde vive usted, señora? ¿Dónde vive? ¿En dónde vive? ¿En qué ciudad? En Lerma En Lerma Ah, y entrando Toluca Sí, en Toluca ¿Y nunca ha escuchado Radio Fórmula? Sí ¿Sí? ¿Ha escuchado el Panda Show? Sí ¿Y... ¿Ha escuchado las bromas? Sí, pero... Escuché el nombre de los gafas Dije, no, 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 no Y pensó que alguna vez Le íbamos a hablar del Panda Show Para hacer una broma Dios, ni yo tampoco Pero pues Mayra habló Y dijo ¡Vale! Ya me se pasa Bueno, no me cuelgues Te tomo tus datos Dime por favor En Huehuetoca Cómo se oye el Panda Show ¡A todas las máquinas! Tan coloridas como los huevos de Pascua Son las bromas Que escuchas este día Aquí en el Pascua Show Buenas noches Buenas noches, pandita Oye, platícame a Raimundo ¿A quién le hablamos, amigo? Ah, le vamos a hablar una... Pues una amiga Pero pues con derechos ¿No? Ándale, condenado Una amiga con derechos ¿Y dónde vive ella? ¿En Atlanta? Ella vive en Atlanta Bueno, en Atlanta En Chile Es como a 40 minutos ¿Y cómo se llama ella? Ella se llama Verónica ¿Y hace cuánto tiempo Que conoce a Verónica, Raimundo? Pues la conocí en octubre del año pasado ¿Y a cuánto tiempo De haberla conocido tú y ella? ¡Fuera, fuera, 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 fuera! Sí, pues como a la semana, yo creo ¡No manches, neta! ¿Y de qué nacionalidad es Verónica? ¿Es mexicana, salvadoreña, guatemalteca? Ella es salvadoreña Salvadoreña Ok, entonces a la semana Y... Pero son amigos ocasionales No, lo que pasa es que éramos novios ¿Ves? Pero, pues yo le digo que ya no Ya no podemos seguir Pues ella me aceptó así como amigo Tú sabes, con derecho Oye, ¿y en todo este tiempo? ¿Más o menos cuántas veces Ella y tú, tú y ella? ¡No, no, 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 no No, pues no me alcanzan los dedos de las manos Ni de los pies para contar Oye, ¿y cuándo has ido a montar al hipódromo? ¿Has montado a pelo? No, 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 tú sabes que acá está cañón O sea, no me va a salir hipódromo Sin gorritos no hay pieza Muy bien, Boni, ¿qué bromeita quieres para Verónica? Le quería, este, le quería platicar Que pues yo viajo mucho por lo de mi trabajo, ¿no? Y casi no me la paso, pues en mi casa Y cuando voy, tú sabes Pero esta última vez que fui, pues monté a pelo, ¿o no? O sea, que buena cabeza Con ella, con ella, ¿fuiste al hipódromo y montaste a pelo? Sí, 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 sí Pues perdón, que muy cuidadoso y que todo Pero vos, no sale, ya estando ahí, pues falló y... No, no, no traías, no traías, este, gorrito No, y pues, ya sabrá ¿En cuánto, este, gorrito, gorrito? Le quiero decir, ¿no? Que pues en el último viaje que fue la semana antepasada Hace como 15 días en Orlando Pues que conoces a una chica mala, bueno Y ya sabrá Ok, pero cuando conociste a la chica mala Fue antes de que estuvieras con ella Sí, sí, sí Ok, ¿y luego? Pues le quiero decir que, pues, he estado con... Pues con problemas Y, pues, que me han empezado a salir, tú sabes Con chitas Me he empezado a sentir mal Órale, dile, oye, no me lo tomes a mal Mira, te lo digo por precaución Creo que somos adultos Yo estoy ahorita en Alabama Y he sentido estas molestias Inflamación Coloración diferente Hinchazón Ahí le avientas todo lo que se te ocurra Incluso fue al doctor Y, bueno, pues, sí, sí es Este... Una enfermedad venera Y, pues, pues, vete a checar Y ya le preguntas que sí ¿Y qué ha tenido? ¿Te late? No, más Mi mono hace que carga bien tu delay ¿Ve? Porque es una salvadoreña Que habla como mexicana Bueno, señor Qué bueno que nos lo adviertes Tenemos bien cargado el delay Pelos ¿Sí lo tenemos? Muy bien Vámonos La acción arranca Esto es el Panda Show Hola, con mucho cariño para todos mis amigos del Panda Show, soy Laura Zapata, les mando besos, felicidades a todos ustedes amigos, los quiero, Laura Zapata. Las bromas en el Panda Show. Pero se ha agüitado, no entra, agüitado y penoso y... ¿Hola? No, ¿por qué no me contestas? ¿Tú no me llamas? No, ya ni te cuento qué me pasó, se me perdió el celular y es el teléfono de POT. ¡No manches! Sí, ¿cómo ves? ¿Alón se te perdió? No, ya ves que te hablé hace rato y tú sabes que no sé cómo, pues no te quiero dejar así, ¿ves? Y hace rato lo que estuvimos hablando fue puro choro, nada más porque tú no sabías si decírtelo o no. Pero prométeme que lo que te vaya a decir, no me vas a cobrar el teléfono ni vas a empezar con tus groserías, porque haces que me enojas de que hables con groserías. ¿Ok? ¿Estás segura que no estás? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues a las horas de que fui a Orlando, ¿no? La semana pasada, antepasada, antes de ir a la casa. ¿Qué? Pues pasó algo con una chica. Pero eso no es lo peor. ¿Qué? Que no me puse el condón. Y lo peor es que me he sentido mal. ¿Te acuerdas que ayer no fui a trabajar? Sí. ¿Me estás escuchando? Te estoy escuchando de moda, ya. Ya no quiero escuchar más. Te estoy escuchando. Escúchame. No quiero escuchar. Solo no. Y ayer me llevaron al doctor. ¿Te acuerdas que no trabajé? Pues fue porque me sentí mal. Pero no quiero que le hables a mamá ni que le diga. Por favor. Bueno. No. No. Pero. ¿Te estás escuchando? Sí. Pues te estoy hablando para eso, para que vayas mañana temprano al doctor. Te cheques. Pues no sé si así también te pasó. Tú sabes que nos cuidamos, pero esta última vez tú sabes dónde te pasó. ¿Y qué te pasó? Tengo ronchas y me he sentido mal. Tengo una enfermedad veneria. Es algo que es veneria, ¿no? No. Una infección grave. De transmisión sexual. Oye, pero yo quiero saber algo. ¿Vas a ver todo esto? ¿Qué? Pero yo no te quiero dejar de ver. Pase lo que pase. ¿Me estás escuchando o no? Bueno. ¿Qué? Sabes que no me gusta que te quedes callada o me dejas aquí hablar. ¿Qué quieres que te diga? Pues no sé. ¿Qué vamos a hacer? ¿Has tenido síntomas tú o algo? ¿Has sentido algo extraño? Verónica. ¿Y cuándo sucedió eso? ¿Cuándo? ¿Cuándo? La vez estuve en oración. Antes de la otra semana. ¿Y no me dijiste nada? Perdóname. ¿Hasta ahorita lo estás haciendo? Sí, pues no me atrevería. No, 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 no. 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 Ya estuvo, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. ¿Ya estuvo qué? ¿Qué? ¿Cómo me vas a hacer esto a mí? No, yo soy un accidente. ¿Qué? ¿Algo? ¿No te escucho? ¿Se corta? Que fue un accidente. Te digo que sí he sentido síntomas o algo. Yo estoy bien asentado. ¿Y qué putas son? Escúchame. ¿Qué fue un accidente? ¿Que te fueras a acostar con esa pelea? ¿Qué? Pues sí, tú me conoces. Yo siempre te lo dije. Es mi doña Federiego. ¿A ti me conociste? ¿Estando conmigo? El doctor me preguntó que tenía que hablar con las chicas con las que he tenido relaciones que si no han presentado síntomas o no han sentido algo tú. Verónica. Hablamos cuando vengas. ¿Cómo? No quiero hablar ya. ¿Cómo es que no quieres hablar? Es algo que tenemos que hablar. Verónica. ¿Por qué no quieres hablar así conmigo? Yo creo que no hablar. Verónica, tienes que hablar. ¿Has sentido algo? Dime. ¿Has tenido problemas? Te estoy hablando. Cállate. Cállate. ¿Cómo que me calles? Cállate. Estoy trabajando. Necesitas decirme. No me podía quedar así callado. Por eso es que me salí de mi trabajo para hablar contigo. Que te dije que te calles. ¿Por qué me dices que me calles? ¿Por qué lo hiciste? ¿Cómo? ¿Por qué lo hiciste? Pues perdóname, pero... Es una noche loca, tú sabes. Tú me presento la oportunidad. ¿Qué quieres? ¿Tienes una pregunta? Sí. ¿Cómo soy el panda? Yo porque soy el panda, baboso. A toda máquina. Así es que se cortó la llamada. Colgó, pues. ¿Cómo el fin te iba a...? Yo estoy acá bien clavado, ya. Bueno, mira, que estés bien clavado haces tu bronca, compañero. Oye, a ver. Ya la tienes a esta niña. A tu amiguita. A esta Verónica. Pues, no sé. Espérate, espérate. Ya cortó, ya se le cortó. No sé qué trance. No sé. Oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, compadre? No estás echando a perder el rollo. E, 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 Puro. E, E, O, E, O, A, E, E, D, E. Aparte, te aventaste un monólogo. Nunca echaste el moquillo a andar. Y no le dejaste hablar, güey. Entró, entró. Paz. Víctor. No, soy yo, mamá. ¿A poco te habló, Víctor? Sí. ¿A quién hablaste? Yo estoy marque, marque. ¿Cuánto tiempo? Ya estoy desesperado. Vámonos. Bueno, papá. Mayra. ¿Qué pasó? ¿A dónde estás? Estoy acá en Huehuetoca, pero yo voy de salida para... Llama a Morgan esto. Ya voy, yo voy para Veracruz. Lo que pasa es que ya... No, 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 no te hagas pendeja. Vienes para acá, idiota. Porque me dijeron que te voy a meter en unos chingabazos. No, papá, por favor. Mayra, ¿quién te está hablando así, Mayra? Por favor, ¿te vienes para acá, idiota? Mayra. Pendejo. ¿Quién te está hablando así? ¿Qué no está bien así el señor? Sí, papá. ¿Te lo paso? Habla tú con él y a ver qué, qué puedes... Bueno. ¿Qué? Que sea su padre no le da derecho a hablarle así. Muy bien. Deja a mi hija, pendejo. Es una dama, antes que nada. Deja a mi hija, pendejo. Es una mujer. Por eso, tú... Yo no voy a abandonar el amor, señor. ¿Eh? Yo no voy a abandonar el amor. La vas a dejar porque yo te busco y te voy a meter a la cárcel. No sabe ni con quién te estás metiendo. Hábleme con respeto, señor. ¿Eh? Hábleme con respeto. Si quiere respeto. Así vas a tratar a mi hija, no sé si... Cállese, ruco, entonces. ¿Eh? Es un semejante anciano. Ah, y quisiera verte, pendejo. A ver si me lo viste en mi cara. Claro, a usted y se lo digo a todo mundo. ¿Y sabe por qué? A ver, ven y dímalo. Ven y dímalo, idiota. Su primo hermano de vos, aquí... Ya no sabe cómo le fue. Pregúntale a mi hija. ¿Eh? ¿Te quiere intimidarme? No, no te estoy intimidando, idiota. Las personas que tenemos educación... No, tú tampoco me vas a intimidar. No nos dejamos intimidar por... Sí, tú, pendejo. ...realmente por personas de baja clase, muertos de hambre, que no saben darle educación a sus hijos. Ah, el que muerto de hambre eres tú, idiota. Sí. Y debías que respetara a la gente, cazada, idiota. Pero de menos le puedo asegurar que a partir de hoy... Eso es lo que no tienes, idiota. ...mayra come carne, pollo y pescado todos los días. Sí. Yo sí se lo puedo asegurar. ¿El qué? Los frijoles y maíz, con lo que le ha crecido. Ah, ah, eso es lo que te ha dicho. A partir de hoy se baña con shampoo, no con jabón sote, como lo que usted se baña. Ah, ¿eso es lo que te ha dicho? Claro. ¿Es lo que te ha dicho? Espera, pedele el pelo, por favor. Ajá. No seas estúpido. Más estúpido será usted. Pásame, mija. Y yo quiero seguir hablando con usted. Creo que la esposa de usted es más decente y tiene más educación. Por eso pásame, mija. No le paso a nadie. Pásame, mija. Se la voy a comunicar, pero usted me pasa a su esposa. Pásame, mija. Porque de menos razonan más que usted. Pásame, mija. Te hable un beso de tu papá. ¿Con esa gente quieres estar? No seas taruga, hija. Sí, tienes razón que tu papá eres un albañil, ¿eh? No. Mi amor, mi papá trabaja en gobierno del estado. Ya te lo había dicho que trabaja en gobierno del estado de México. Sí, pero en el estado pasivo, en el estado de la revolución. No, en el estado de México. Ya me entiendo también. No porque seas empresario te vas a sentir más que... Por eso el gobierno está. ¿Eso es empresario? Sí, papá. ¿Eso es el pinche muerto de hambre? No, papá. Por eso el país está como está, por gobernantes y gente que trabaja en el gobierno como tu padre. Ya, por favor. ¿Dónde está? Mayra. Porque tenemos un país que progrese con empleados burócratas como tu padre que apenas termina en la primaria. Ya, Edgar. Edgar, cállame. De seguro es primo hermano del Mester Gordillo. Sí. Edgar, por favor. Claro. Mayra. ¿Dónde está? ¿Tu padre es priista? Sí. ¿Cómo le importa el pendejo? Que soy priista. También soy terrorista. Bueno. ¿Indio Inculto es priista usted? ¿De qué señor le importa? Es importante saberlo. ¿Para qué señor? Hablemos de política, señor. A ver si realmente tiene el dominio de la administración pública. Hablemos de política. Yo no necesito hablar con usted. Claro, usted es empleado federal, ¿no? No. Yo soy empresario. Hablemos de política. ¿Y qué señor le importa? ¿Sabe lo que dijo Pepe Cárdenas hoy a las seis de la tarde en su noticiero? No, no sé ni me interesa. Bueno, entonces hay que informarse. Hay que informarse. ¿Sabe lo que dijo el señor Ciro Gómez Leiva en su noticiero? No, no sé ni me interesa. Bueno, si trabaja en gobierno federal, hay que informarse. No sea pendejo el trabajo en el gobierno del estado, le está diciendo mi hija. Por eso, gobierno del estado, gobierno federal, que sea parte de cualquier parte gubernamental. Hay que escuchar las noticias, no ver las novelas. De ser un empresario, de ser un pinche empresario. Sí. De, de... Pero démenos, estoy, estoy, estoy menos jodido que usted, señor. Estoy menos jodido. Y menos retrasado mental. Ajá. ¿Sí? No lo creo. Porque de menos leo, de menos me instruyo, no solamente leo la nota roja y la prensa. Pásenme a mi hija. De verdad, qué vergüenza me da, mi amor, que este indebido sea el abuelo del hijo que esperamos. Por favor. Ya, por favor, amor. Tú tienes todo y toda la vida lo has tenido. ¿Ya? Sí, pero mi vida me ha costado, mi trabajo me ha costado. No sé. El educarme me ha costado. El tener dinero me ha costado. ¿Me quieres dar de mi familia o qué? ¿Tú cómo te quiero a ti? Mayra. Madre, papi. Que se joda. ¿Le puedes quitar el pinche a esta voz? ¿Para que no escuche el pendejo? Es que su teléfono y no le esté a mover. ¿Y tú? Es que no le... ¿Te puedes venir para acá? Porque así como está tratando a tu familia, así te va a tratar. Dile que no sea un estúpido. Ajá. ¿Toda? ¿Te vienes para acá? Sí, no, para ahorita voy para allá. Pero ya, mi hija te quiero. Cariño. Sí, órale. ¿Le puedes pedir al premio Nobel de tu padre si me puede comunicar a tu señora madre? Oye, Mayra, ¿y los niños? Y su teléfono se lo va a quedar a Aarón y le había dicho a mi mamá que se me podía ayudar con... ¿Te vienes para acá ahorita? ¿Y tú? ¿Sí? ¿Me pasas a mi mamá? No, te vienes para acá. Ahorita le digo a su chofer que me lleve. No, no, no. Te vienes en taxi, aquí lo pagamos. Y todavía te vienes. Y tú, claro. ¿Eh? Vale. Sí, bye. ¿Le puedes decir al primo hermano de Monsiváis que si me pasa a tu madre, por favor? No, no, no te lo hago. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Oye, de verdad, qué gusto. Me voy a hacer tu broma ahora sí, Mayra, de verdad. Oye, gracias por comunicarte, Mayra. No, 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 no. Mayra. ¿Qué? Gracias por comunicarte y hacer tu broma, ¿eh? No, no, no. Yo me la juro. Dime cómo soy el panda show, Mayra. A toda máquina, pero espérate. Suena las cosas por lo que no quiero a los niños. Ay, ya. Bueno. Bueno. Sí. Hable el señor Jiménez. Me comunique a su esposo, por favor. ¿Quién habla, perdón? Edgar Jiménez, señora. La pareja de Mayra. A ver, permita. Gracias. Bueno. Señor Javier. Bueno. Señor Javier. Míranos. Le voy a pedir como gente adulta que somos, y casi de la misma, yo tengo 45 años, no sé qué edad tenga usted. Mayra ya se puso mal, y creo que debe de caberla, la congruencia y la prudencia como gente madura que somos. Le voy a pedir que nos tranquilicemos, si es tan amable, y hablemos como personas decentes, y como familia, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a empezar con sarcasmos? Pues es lo que digo, vamos a empezar con sarcasmos. Creo que le he estado hablando de una forma muy respetuosa. Por eso mismo quiero. Para que saque esa carcajada, por favor. Por eso mismo, eso de que vamos a ser familia, es un sarcasmo. Ningún sarcasmo, señor. Su hija y yo vamos a tener un hijo. ¿Eh? Y nos vamos a casar por la iglesia. Ajá. ¿Por qué ella es su deseo casarse por la iglesia? Primero debía, primero debía que haberse divorciado bien mi hija, ¿no? Bueno, eso es lo de menos, por favor. Es un trámite. ¿Quiere hablar como personas adultas, sí o no? Por eso, si usted piensa que es usted una persona adulta, es que debe haber hecho todas las cosas como gente adulta. No, 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 no la escucho. No la escucho. Se corta su teléfono a ver si tiene dinero para comprarse uno de marca. A ver, usted dice que hay que hablar como gente adulta. Claro, y lo estoy haciendo. Desde un principio lo hubiera hecho como hubiera pensado y hacer las cosas como gente adulta. ¿Estamos? Señores, inicio de semana, tuve un día difícil. Bueno. Me falló un negocio de millón y medio de pesos, por favor. ¿Cuándo? No voy a estar muy contento. ¿Quién me escuchó? Sí, sí le escucho. ¿Podemos proseguir? Entonces, dígame. Le quiero pedir, en nombre de Mayra, en nombre de un servidor, que platiquemos que derroguemos. Hay que llevar la fiesta en paz. ¿Quiere platicar? Lo vamos a platicar. Es un hecho de que uno de sus nietos se va a quedar con ustedes. Bueno. ¿Usted lo quiere? Y si eso no está con todo, ¿no? ¿Dicen por ahí? No, no, no. Porque uno de los niños se va a quedar con el padre. El otro se va a quedar con ustedes. ¿Por qué? Y el que está en el vientre de Mayra se va a quedar con nosotros. A ver, dicen, yo y yo lo he dicho. El premio va con todo. Señor, así es porque así lo decidí yo y punto. ¿Cómo está discusión? El premio va con todo. O sea, no va a poner de que, ¿sabes qué? Nomás te quiero a ti y tus hijos a ver qué chingas haces. Piensa. ¿Puedo hacer una pregunta? Dime. ¿Pero ya no te enojas? Dime. ¿Cómo se escucha el Panda Show? ¿Qué? ¿Cómo se escucha el Panda Show? Se dice a toda máquina, don... ¡Fue broma! ¡Fue broma! ¡Fue broma! ¡Fue broma, papá! ¡No me voy a dejar a mis hijos! Papito. Buenas noches, Rodrigo. Hable el Panda. Le hablamos del Panda Show. Don Javier está en la radio, ¿no es cierto? Es una broma. Don Javier. Dígame. ¿Está enojado? Bueno. Lo que pasa es que eso le pasa por metiche, porque Mayra le iba a hacer una broma a su mamá, pero pues lo metieron a usted y pues... Y pues ni modo. Le hablamos del Panda Show. ¿Alguna vez nos has escuchado? No, señor. ¿No? Bueno, déjale paso a Mayra para que le explique. A ver, Mayra, explíquele a tu papá. ¿Papá? Sí. Te perdonas, era una broma para mi mamá. No pensé que fuera a llegar a... Ya sabes que ese tipo de bromas no me gustan, Mayra. Sí, papá, te amo, te adoro. Me, 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 me pone... Y listo. Está aquí en la casa, él está allá abajo con los niños. Los amo, los adoro a mis hijos, no los voy a dejar, papá, jamás los voy a dejar. La broma era para mi mamá, era un poquito más light, pero... No, mamá. Tú no, no, te pones ahí a decir tus cosas. Los amo, papá, y nunca voy a hacer eso. Mira, Mayra, ese tipo de bromitas no me gustan. Sí, mami, ya. ¿Qué edad tiene tu hijo, hija? Ocho años, padre. Tiene ocho años. Ocho años, hija, ¿y ya se da cuenta de las cosas? Sí. ¿No tienes la oportunidad de irte a otra pieza, a otro cuarto? No, padrecito, es mi único teléfono que tengo. ¿Y el niño no puede irse a su recámara un instante? Claro que sí. Invítalo, hija. Sí, ya está. ¿Sí, padrecito? Sí, hija, te escucho, tranquilízate, hija. Mi hijo, la padre, mire, tengo, tengo una, un, 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 yo no sé si es, es que tan grave pecado como es. Yo esa vez ahí lo escribí, pero yo no me quedé conforme con, con este, lo tengo muy, muy adentro, muy, este, que necesito que salga de mí para poder estar bien, padre. Te escucho, hija, sácalo. Cuando fui, cuando tú cumplí, yo desde, desde chiquita, este, fui abusada sexualmente por mi padre. Qué caray, hija, siguen hablando. Y luego ya posteriormente siempre fuimos, este, solas y fuimos víctimas de varios abusos. Las hermanas y yo, tanto de, por parte de él, ya cuando yo estaba más grande, a los, como a los 11 años, yo ya no permití que él continuara con eso, ¿no? ¿De tu propio padre, hija? Sí, padre. Él acaba de fallecer hace ocho, ocho meses. ¿Lo perdonaste? Sí, padre. Eso es lo principal. Y yo te lo dije a él antes de fallecer, antes, cuando regresé de ese encuentro, yo le, me enqué y le dije, este, padre, yo te perdono por todo el daño que me hayas causado. Y si en algún momento yo fui motivo de ese, del vío tuyo, este, pues tú perdóname a mí. Pero yo no, no creo haber sido motivo porque estaba muy niña y, y él, él nos decía que, que esas cosas eran cosas que los papás tenían que enseñarle aún. Hasta que ya, hasta que ya, hasta que ya fue, este, que yo me empecé a dar cuenta que no era verdad, fue cuando yo no permití más. Pero después, cuando, cuando teníamos, tenía yo 16 años, un, este, un marido de mi hermana abusó de mí y de él es el hijo mío grande, padre. No llores, hija, no llores, sé fuerte. Si en todos estos años has podido salir de eso, incluso, hija, has procreado tres hijos, sé fuerte. Sí, el señor te ha dado esa fuerza interna para poder salir adelante, hija. Sí, padre, nada más que, ahora veo, ya mi hijo tiene 18 años y, este, tan, este, apenas, tiene poco tiempo que tenemos, este, mi esposo casi nunca lo, lo quiso. Él dice que lo acepta, pero luego teníamos más problemas antes por, porque él estaba aquí, yo nunca lo dejé, nunca quise tampoco no tenerlo. Nunca pensé que, que me iba a sentir tan mal después ahora verlo y, y luego me reprocha mucho haberlo tenido, el que no tiene, tiene papá, el que no sabe nada, quién fue, nada. Yo a todos les dije que, que, que un novio que yo, que, que tenía, que no conocía a nadie, este, él era el papá y que se había ido, no, no quería saber nada. Sí, hija, sé fuerte. Ay, padre. Esto va a tranquilizar tu alma y te digo una cosa, hija. Sí, padre. Yo voy a movilizar todo y voy a agilizar todo para que este 27, estés con nosotros, recibas la bendición en la casa del señor, hija. No muevas absolutamente ningún tipo de situación con toda la familia que has preparado, hija Sí, padre, gracias Yo te espero acá en Jiquilpan junto con Jesús Esto solamente queda en ti y en mi hija Gracias, padre Yo te mando una bendición del Señor, hija, sé fuerte Ese era motivo del cual yo no quería casarme antes, padre, porque yo no me sentía digna para llegar a Dios Escúchame una cosa, hija A partir de este momento, tu vida va a cambiar, hija Escúchame muy bien, cierra tus ojos, hija A partir de este momento, tu vida va a cambiar Tu padre está en el cielo Y ya lo perdonaste Como mujer, como hija y como ser humano Eso va a quedar en tu recuerdo, hija Y a partir del día de hoy, a partir del día 27, que tú y Jesús reciban la bendición del Todopoderoso Vas a encontrar la paz en tu alma Y todo ese amor y ese rencor que puedas tener se va a transformar en amor, hija Para que se los des a tus hijos Esto no lo comentes con nadie, hija Solamente tú, yo y el Señor que nos esté escuchando Gracias, padre Porque yo tenía mucha necesidad de hablar con alguien, de que me dijeran Y sí, tengo mucha, mucha necesidad de arrimarme a Dios, pero no me siento digna, padre No me sentía... Hija, no digas eso, no lo digas, nada que no te sientes digna, hija ¿Qué es eso? ¿Fue una situación que tú propiciaste? ¿Tú lo quisiste? Algunas veces me sentía así, como que sí, por haber sido cobarde Por no decir, por no denunciar Eso no es cobardía, hija Eso no es cobardía Simple y sencillamente no tenías la madurez de cómo actuar porque eras una niña Y hoy, padre, veo Mi mamá me dijo que le diera a mi hijo bautizar a mi hermana y a ese cuñado Y yo no lo leí, padre Yo no me pude negar por no levantar sospechas Por no hacer que alguien dijera que he pasado Y todos estos años he tenido que verlo Yo cuando abrazo a mi hermana o cuando estoy con ella, yo digo, ay, hermana, perdóname Y cuando, este, él es muy... Se cambió muchísimo Dejó de beber porque bebía, se drogaba Dejó de hacerlo Cambió mucho, mucho, mucho Es un buen padre y es un buen marido Con sus hijos y con mi hermana Y yo tener que verlo bien y de repente sentir ese coraje adentro Y sentir este sal Es cuando veo que sufre mi hijo Cuando teníamos tantísimos problemas con Jesús Ver que ese, este... Ese... Me daba mucho coraje, padre Sentir ese odio, ese rencor contra él Y me pedí mucho que me dé paz Ese odio, transfórmalo en amor, hija Sí, padre Hija mía Te tengo que dejar porque tengo que dar misa de 7.30 de la mañana, hija Ay, padre, no sabe cuánto le agradezco que me haya llamado Y haberme... haber podido hablar con usted Hija, escúchame bien Sí, padre Esto que acabamos de hablar solamente queda entre tú y yo, hija Sí, padre, gracias Todo queda como estaba el 27 de abril a las 5 de la tarde Y yo te espero acá en Jiquilpan, hija Muchas gracias, padre Le agradezco muchísimo Recibe la bendición del señor, hija Buenos días Padre, ¿cómo le envío mi permiso? ¿Tienes algún familiar con qué mandármelo? Sí, allá viven varios familiares míos Bueno, mándaselo vía paquetería, hija A la brevedad Y que me lo hagan llegar, hija Yo hoy mismo lo pongo, padre Ayer le digo que me lo dieron a las 6 de la tarde Este, hoy mismo lo mando Y yo voy a llegar allá el día 24, 23, 23 o 24 Voy a verlo, padrecito Perfecto, acá te veo, hija Jesús me decía que Él, por los exámenes, le digo de mi hija Se va a ir el viernes A las 2 de la tarde, que es el día 26 Y me decía que le preguntara si podía confesarse con usted O llevaba uno de aquí un papel que se iba a confesar Padre, a mí me gustaría mucho que se confesara con usted Por... a ver si usted pudiera ayudarme a hacer que él de alguna manera Mira, mi hijo no es culpable de la situación Y muchas veces es el que recibe todo el peso de todos los problemas No sé si usted pudiera de alguna manera Y ya con lo que le confesé Ayudarme a que mejorara nuestra situación Mira, hijo, hija Eso, eso decídalo ustedes, hija Para mí sería un placer poder Estar en el secreto de confesión Pero si el tiempo No lo permite, hija Con la constancia es más que suficiente Muy bien, padre Pero usted, ¿hasta qué horas puede confesar el viernes o el sábado en la mañana? Mira, el sábado es difícil, hija Porque tengo misas desde temprano Pero podría ser el viernes Y esto es hasta las 3 de la tarde, hija Ah, bueno, padre Muy bien No creo que llegara a las 3 Yo creo que llega como a las 6 de la tarde, 7 Hijo, ya va a ser tarde, hija Sino que me traiga la constancia Te mando la bendición del señor, hija Padre, no sabe cuánto le agradezco Muchísimas gracias, padre Muy buenos días y que tengas una excelente semana, hija Gracias, padre Hasta luego Entonces nos vemos el 27 Muy bien, hija Te espero Gracias, padre Buenos días Buenos días, padre Hasta luego, hija Chispa la llamada ya Martín Te manchaste, pandita Los traigo hasta la... No podía decirle que era broma, compadre No, ni cómo decirle eso Nunca me lo perdonaría, pandita No, 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 madre Ya está me arrepiendo, doctor ¿Sabes dónde los traigo, hermano? ¿Sabes dónde los traigo? Pues imagínate mi familia que está aquí escuchando No, madre Chis, no, madre Cosas que descubre uno en el panda show, ¿verdad? Oye, no vais a decirle nada, condenado, ¿eh? Pues no Yo siempre soy partidario Siempre les digo y lo has escuchado Siempre les tenemos que decir que es la verdad Pero ahorita no ¡No! No, nunca Por eso le dije que solamente era entre ella y yo Este... Obviamente le tuve que decir que era el 27 Porque... ¿Sí me entiendes? Este... ¡Guau! Hasta la boca la traigo seca No, pues imagínate aquí todos nosotros como estamos ¿Quién está? ¿Quién está ahí? No, pues está mi esposa Está uno de sus hijos, hermano No 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 Están mis hijos, está mi hijo de ella El mayor Mi esposa Pues yo te... ¿Y ahora qué vas a hacer, compadre? ¿Eh? ¿Qué vas a hacer? Pues voy a pedir a Dios que nos perdone a ti y a mí, hermano Porque... ¡Chale, compadre! Vamos a chamuscar con los pantas En las broncas que nos metemos, ¿verdad? Sí, hijo, hermano A ver, aguántame tantito, no me cuelgues, ¿ok? Hola Pues como bien lo dijo el panda Si todos los demás conductores de fórmula tienen sustitutos, ¿por qué nosotros no? Así que ahí te va una bromita más No de relleno, sí especial, aunque sí de relleno, pero bueno, como sea El Pascua Show comienza en esta tercera hora Pascua Show Un voz sin fronteras en el Panda Show Mayra, buenas noches, ¿cómo estás, Mayra? Muy bien, Panda, ¿y tú? Muy bien, a toda máquina, ¿y tú, Mayra? También a toda máquina ¿Y eso, Mayra, a quién le hablamos? Platícame Mira, mi mamá, me quiero hacer una broma ¿Y cómo se llama tu mami? Patty ¿Qué broma para Patty, Mayra? No, Kathy Ah, Kathy, como Kathy la oruga Ándale ¿Y qué onda con la Kathy? Mira, lo que le quiero decir es que me tené con mi marido Estoy a la hora de la comida, me arrasó a él con otro chavo Tengo yo dos bebés Mi mamá los adora, mis hijos ¿De qué edad son tus bebés? De tres años y dos años Ok Entonces le quiero decir que, pues, mi esposo me acaba de coser de la casa Que no tengo a dónde irme Y pues con el chavo que me ha dado Y yo estoy embarazada de él Y que no quieran mis hijos Entonces necesito que ella se quede con uno Porque mi esposo no se quiere quedar con los dos niños ¿Y quién le vas a decir supuestamente quién es el otro chamacón Que en el que te agarró tu esposo? No, pues un chavo que acabo de conocer Que conocí Muy bien, pues vamos a darle que es more de hoy a las bromas aquí Hola a todos los que escuchan Panda Show A todo ese auditorio les quiero mandar muchos besitos de parte de Angelique Poyer Las bromas en el Panda Show Bueno Hola, mami, ¿cómo estás, hermosa? Dije, hijita, gracias ¿Y tú? Pues nada ¿Y en huehuetoca? Ya, yo estoy en huehuetoca Bueno, pues sí Pero pues todo Una mega broncota ¿Qué pasó? Me tenía con Arona ahorita Bueno, no ahorita, a la hora de la salida ¿Y eso? Sí Te vas a enojar ¿Por qué? Pues es que estoy ¿Y con quién estás? Ahorita aquí en la otra cámara sola No, pues es que estoy en una broncota, mami Necesito que me eches aquí un buen amante ¿Qué pasó? Pues es que ando con otro chavo ¿Qué? Víctor ahorita se dio cuenta En la tarde me encontró con él en la comida, mami ¿Por qué, Maggie? Ah, pues porque ya sabes como eso O sea, no me pone atención No, me va a pasar los jueves en el partido ¿Sabes? Hace domingos que luego se va a sustituir el trabajo No está sobrido Ya es que la van a llegar a nadie Porque se va a sacar más dinero, me estaría andando ¿Tú no crees? Y pues este chavo de una buena onda Lo conocí en la corresponsal de Baname Dice, sí, bien lindo, ¿no? No, hija no Le preocupa un buen por mí Pero no, hija, no estoy Pues ya ahorita ya me corrieron de la casa Pero la bronca es de que no se quiere quedar con los dos niños ¿Cómo? No No, dice que me larga Pero que yo me quedo con una de ellas Pues este chavo no quiere a mis hijos Porque Yo estoy embarazada de ¿Maira? ¿Qué, mamá? ¿Cómo crees, hija? Pues tiene varo Ya tiene 45 años el cuate Tiene varo Y pues me echa la mano O sea, de hecho, él me pagó la fiesta de Aaróncito Porque Aarón no tenía dinero ¿Y tú crees que eso es lo que quiere? Pues Mientras me ayude económicamente y me saque de jovidad Pues ya que no No No, Mayra ¿Por qué no, mamá? No, hija ¿Cómo crees? ¿Y qué no se ve ahorita? Pues no sé Igual que ahorita él viene por mí Ya le hablé por teléfono Dijo que ahorita ya venía él por mí No, ¿cómo le vas a decirle a mi papá? No, mamá ¿Y esto vas a ser más o menos, Mayra? No, pero pues yo después hablo con él Ya viene para acá Mañana hablamos Me hablas mañana ¿Cómo crees? Me hablas mañana Vale, bye Bye Bueno, pérdame, mami ¿Qué pasó? A ver, déjate lo comunico Acaba de llegar Amor Háblame con mi mamá, por favor Sí, porque yo también Sí, 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 todo bien Háblame con ella, ¿no? Sí, es mi mamá Buenas Buenas noches ¿Qué tal? Bien Edio Jiménez, mucho gusto ¿Y tú crees que estás haciendo lo correcto? ¿Perdón? ¿Tienes que están haciendo lo correcto? Vámonos respetando el de usted, por favor, ¿sí? El respeto No le estoy diciendo nada ¿Cómo no? Me está tuteando Y yo en ningún momento la estoy tuteando No porque sea la madre de Mayra Voy a permitir que sea corriente y vulgar Porque yo no permito eso La disciplina ante todo Es lo que debo de decir La disciplina ante todo ¿Y qué me quiere decir eso? Con eso, Pami Póngase a pensar en eso Yo creo que tiene lo suficiente Como para pensar en eso ¿Cómo? Hábleme en español Que no entiendo su total No me entiende No, claro que no Yo estoy hablando directo Te lo ofrece, amiga ¿Qué? Te lo ofrece ¿Estabilidad? ¿Amor? Ajá ¿Un techo digno? Ajá ¿Una familia que se merece? Ajá ¿Sexo? Ajá Te ofrezco todo Lo que una mujer quiere O pretende María, María Comunica, por favor ¿Y para eso Me la pasó? No sé ¿Qué pasó? Comunícame a mí, por favor Mi amor Señor ¿Qué pasó, María? Señora ¿Qué pasó, María? ¿Qué pasó, María? ¿Dónde es, María? Es un hombre de 45 años No puede dar más estabilidad Pero No, mamá Y más que tu propio padre Según me platicas Ajá 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 ¿Y de esos ¿Sabes cómo es? No, él se pone bien mal Mamá No, María Ya que estás muy mal Eres tú, Mayra Dile a tu madre Que no sea tonta Que piense las cosas Con ella O con tu padre Que ya es anciano No, amor No empieces de grosero Con mi papá ¿Cómo que no? Yo de menos soy un hombre maduro Pero tu padre es un anciano No No lo conoces todavía, mi vida Por favor Dile a tu madre que enfrente Que dialogue Si quieres que me apoye Bueno, yo lo que quiero es dialogar ¿No me mandó a la goma? Pásame a mi hijo Hasta ahí aparece la adolescente Ella aparece la veintiañera Oye, ¿quieres que se queden con mis hijos? ¿Sí o no? ¡Claro! Entonces ¿Quién a esos bastardos? Porque somos felices Si no los quieres tener tú Entonces Pues nada Vamos a tener al hijo Que estamos esperando Y ya, espérate Dejalo con mi mamá ¿Por qué tu madre los quiere mucho? Pues sí los ama Los adora Entonces ahí está Que los agarre de juguetes Que juegue a la comidita Déjale, digo Que una A veces se los puede quedar Ya, ya Algo con que aquí estoy Mami ¿Qué pasó? Pues me vas a ayudar Con Aaroncito ¿Sí? ¿Cuándo queda? Yo digo que ir a mi hijo ¿Cuándo más ves? Yo creo que mañana No hables con diminutivo César No Aaroncito ¿Qué? ¿Me está llenando ya? ¿Sí? Mañana hablamos, Mayra Yo espero a las cuatro ¿Sí? A las cinco ¿Quién nos vemos? A las cinco A ver, pues A ver A Rosito A Rosito A Rosito le dirás Pero si lo tiene chiquito ¿Por qué no le dijiste? A tu mamá Quiero una broma ¿Por qué no le dijiste? ¿Por qué no le dijiste? No, no No, no Bueno, yo no creo que sea Por eso tan loca Pero ya nos quería pasar al papá ¿Y por qué no permitiste Que pasara al papá? No, porque mi papá Bueno, entonces Si se puso tan loca Entonces ¿Por qué no le dijiste Que era una broma? No sé Ay, no sé Oye ¿Y está tu viejo ahí? Sí Él está en la sala Con mis hijos ¿Y él sabe ¿Él sabe de la broma? Sí Sí Él sabe Bueno Ve lo preparando tu viejo Porque entonces Lo que vamos a hacer Vamos a terminar la broma Con ¿Se llama Aaron o Víctor Tu viejo? Víctor Aro Bueno Oiga ¿Qué? ¿Eso? Este Pues Aquí Lo que pasó con él ¿Qué pasó, hijo? No sé si le había hablado o algo ¿Qué pasó? Pues es que en la tarde Iba a ir Por ella No estaba en su trabajo Y ya después Me fui a comer Y en transcurso de aquí Iba a comer Para la cocina económica Con la vida Con la vida Con otro hombre Con De ahí Y Pues Estaba cambiando Ajá Y este Todo resulta que Que Este Pues la verdad Yo no quiero Yo no quiero estar con él Yo no quiero estar con él Yo no quiero estar con él La verdad pues Yo creo que Pues yo no la fallé Yo no fallé Y Y Y sabes que estoy Estoy este Pues triste Triste por Por esta situación Y pues No sé ¿Qué vaya a hacer usted con ella? Si le haya dicho Si le haya hablado O algo así Inclusive ¿Qué pasó? El chiste Me estaba comentando Que tenía un tatuaje Que hizo un tatuaje Del hombre Dichoso Ese Ajá No se lo entiende nada Es que no se lo entiende Hijo ¿Y tú ¿Qué vas a hacer tú? Pues Yo me voy a quedar Con Marroni